Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Gracias por ver el video. Esto sí toca, no es Esparta, pero casi. No es Lisboa, no es Pompeya, no es Nuevo Madrid, no es Villa Diodati y tampoco es Ketimbán. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de catástrofes naturales. Temas que a nosotros, a David y a mí, nos gusta. Diréis, qué morboso. Bueno, sí, ¿y qué? Sí, pues como somos geógrafos, pues al final digamos que los hechos extremos de la naturaleza nos llaman mucho la atención y ver cómo se pueden llegar a generar, etc. Bueno, pues todas esas cosas nos llaman un montón porque es de formación, digamos, que hemos obtenido en nuestra formación. Así que... Que la cabra tira al monte, vamos. Sí, sí, eso es. Así que, bueno, pues hemos dicho P.E.K.K.A., pues nos apetece hacer uno de estos y en cualquier día de estos lo soltamos. Así que aquí estamos, David, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, aquí dispuesto a preocupar a la gente un poco. Bueno, luego diré una cosita así para que la gente que nos escucha desde España, pues esté un poquito más tranquila, ¿no? Y el que les habla, arroba gogix barra bajas al duero en Twitter. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest. Y tenemos también canal en YouTube y tenemos un canal también en Telegram. Que a todos nosotros nos podéis encontrar en Istocast.com, que es nuestra página web. Y nuestro correo es info arroba Istocast.com. En esa página web, además, nos podéis dejar audios. Y si queréis camisetas de Istocast, bueno, pues podéis haceros con las camisetas de Istocast en dukebelly.com. Además de otras, muchas más. Aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes de Portugal. Que bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de Portugal irremediablemente. Y podéis escucharnos a través del app de Istocast para Android. Y si no tenéis Android, pues podéis haceros con la app de iVoox. Que bueno, pues está en distintas plataformas. Windows Phone y plataforma de Apple. Bueno, si queréis ayudarnos, vuestros comentarios y 5 estrellas y me gusta y tal. En iTunes como en iVoox, bueno, pues son bien recibidos. Y realmente nos ayudan a posicionarnos mucho mejor. Por favor, si queréis colaborar con nosotros económicamente, bueno, pues podéis haceros mecenas tanto en Patreon como en iVoox. Podéis haceros mecenas. Y bueno, pues ya está. Dicho todo esto, vamos a empezar. ¿Te parece? Pues venga, vamos adelante. Venga, vamos a ello. Bueno, David, vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta. La Tierra. Da miedo ver todo lo que... Y decir, joe, si somos una mierda de moco que en cualquier momento nos elimina así... Sí, sí. Además, en nuestra experiencia, en nuestras cortas vidas. Tú fíjate que además, digamos que es la época en que vivimos que tenemos acceso a información. Que podemos ver los desastres que ocurren en cualquier parte del mundo. Yo creo que, fíjate, simplemente los últimos tiempos ya los que hemos visto, hemos visto terremotos enormes. Como el de Chile, aquel del Índico, que creó también el gran tsunami de Indonesia o el de Japón. O sea, que fíjate lo que vamos viendo. Aunque digamos que en nuestro ámbito cercano, pues no hemos visto tanto. Algún terremoto pequeño hemos vivido, pero casi anecdótico. Pero es que realmente ves el registro histórico, ¿no? Y dices, joe, es que esto... Joder, qué bestialidades, ¿no? Lo que vamos a ver ahora. E indicios, porque algunos son simples indicios de que pudo haber pasado un fenómeno cataclímico, ¿no? Pero... Y de lo que no sabemos, ¿qué ha sucedido? Pero... Ha sucedido. Tenemos la seguridad de qué ha pasado. O sea, claro, nosotros ahora mismo tenemos algunos registros de tipo histórico de cosas que han sucedido. Pero eso son una mínima parte del tiempo geológico. Y en ese tiempo geológico ha sucedido mil cosas. Pero vamos, esto es una mera anécdota, ¿no? Hombre, existen registros. Y muchas veces se alude, por ejemplo, en periodos más antiguos. Nosotros estamos ahora, digamos, ya en nuestra edad, en el Holoceno. O sea, ya en, digamos, en la última edad de la Tierra, pero en edades anteriores, incluso si nos vamos al Mesozoico, en la edad de los dinosaurios, estamos viendo que en la Tierra había una actividad volcánica que superaba cualquier cosa que nos entre en el pensamiento ahora mismo. Pero una actividad volcánica que prácticamente mantenía casi la totalidad del planeta en climas, digamos, casi ecuatoriales. O sea, por eso permitió, pues, un repunte de la vida, pues, de esa forma tan masiva como fue esa época. Y, bueno, también hemos vivido otras épocas en la Tierra, pues, como pudo ser en el Pestoceno, varias eras glaciares, que incluso, pues, estas épocas, pues, con sus características, también hicieron que hubiera un gran repunte de, digamos, de vida en la Tierra. O sea, si vamos a las últimas glaciaciones, nos encontramos con una megafauna en el hemisferio norte que ahora mismo consideramos impensable. O sea, en la Península Ibérica, pues, ahí tenemos los registros, por ejemplo, en cuevas de manadas de bisontes. Tenemos registros fósiles, pues, de elefantes, de rinocerontes y demás. O sea, que el planeta, nosotros tenemos siempre la concepción de que siempre ha sido como es ahora, pero, sin embargo, es mucho más cambiante de lo que creemos. No lo podía haber dicho mejor. Tenemos, eso, pues, registros históricos, indicios y tal. Ahora vamos a empezar ya con lo que tenemos. En este caso tenemos un registro que no podemos decir que sea histórico propiamente dicho, no, de una manera literal, pero sí que tenemos registros, pues, indicios de que algo sucedió ahí y registros geológicos. Eso sí, ¿verdad? En el caso de este que empezamos, empezamos desde el más antiguo y vamos a ir hacia fenómenos más modernos, ¿no? ¿Empezamos con qué, David? Pues, vamos a empezar aquí con el primero en nuestra lista de grandes asesinos. Vamos a llamarla así. Sí, señor. Y es el volcán de Tova. Y nos vamos, pues, a 74.000 años en la antigüedad. O sea, hace 74.000 años, Tova está situado en la isla de Sumatra y es lo que llamaríamos una caldera volcánica. O sea, el equivalente a lo que ahora mismo es Yellowstone o los campos flagreos cerca de Nápoles. O sea, no es propiamente un volcán como conocemos, esa montaña con un cráter en la cima, pues, que entra en erupción. Sino, digamos que es un gran campo, una gran zona, pues, con varios cráteres y donde la actividad volcánica, pues, está muy a ras de suelo. O sea, es una zona, pues, muy, muy caliente. Que hay una gran caldera ahí, vamos. Exactamente, es una caldera volcánica. Esta caldera, la de Tova, tenía una cámara magmática que se calcula en unos 50.000 kilómetros cuadrados y unos 75 kilómetros de profundidad. O sea, tú fíjate en la tensión que puede acumular esa caldera. O sea, imagínate una cavidad que se llena de magma, que está ahí caliente y que está presionando. Es tremendo. O sea, la capacidad de energía que puede albergar esa caldera es brutal. Y bueno, esta caldera... Y todo esto con la débil película de ese material que se ha enfriado, que es la superficie de la corteza terrestre. Exactamente. Nada. Que es simplemente la costrita que se ha enfriado del col a cabo. Claro, o sea, que tenemos ese monstruo. Ese monstruo que está situado en la isla de Sumatra, que es una de las islas que forma el actual país de Indonesia. Y bueno, hay un momento, hace 74.000 años, que esa caldera pues estalla. Estalla por los seres de una manera formidable. ¿Cómo sabemos que estalla hace 74.000 años? Pues tú mismo lo has dicho por todo el registro geológico. O sea, se encuentran cenizas en lugares tan alejados como la India. Se encuentran cenizas de ese volcán en Groenlandia. O sea, fue una catástrofe a escala mundial. O sea, digamos que la explosión afectó a lo que es la totalidad del planeta. Y bueno, en alguno de los efectos que tuvo, por ejemplo, es eso. Que se cree que deforestó todo el centro de la India. El centro de la India, digamos, que en el registro fósil en esa época se encontraban pues zonas de, digamos, donde había gran arbolado, había bosques y demás. Especies arbolícolas. Y poco después desaparecen esas especies. Que coincide pues con la llegada de estas cenizas. O sea, que más o menos ahí es como se calcula. Claro, luego hay teorías, contrateorías y demás. Pero bueno, se sabe de esta explosión. Y además, fíjate, actualmente, bueno, digamos que el volcán de Toba ya no existe. Lo que existe es el lago de Toba. Y es el mayor lago volcánico que hay en el mundo. O sea, es un lago, para que nos hagamos una idea, de unos 100 kilómetros de largo por 35 kilómetros de ancho. O sea, ocupa prácticamente el centro de la isla de Sumatra. O sea, fíjate lo que estalló por las islas. Pues hay que imaginarse todo eso, digamos, toda esa superficie que se elevó por los aires y llenó de partículas la atmósfera. Claro, el efecto que tuvo este volcán es crear un invierno que se calcula, pues es un invierno volcánico de aproximadamente 6 años. Claro, esto afectó pues a todos los ecosistemas del planeta, además fue esa escala. Por ejemplo, en Groenlandia se ha llegado a, digamos, a tejer la teoría de que se creó una glaciación instantánea. O sea, en Groenlandia, el registro fósil decía que ahí sí que podía haber, digamos, que en esa época, pues en una zona más o menos habitable. Y que debido a la explosión de este volcán, bajó la temperatura unos 16 grados durante unos 1800 años. O sea, fíjate el calibre de la explosión volcánica. Y otra de las, digamos, de las teorías, además, que ha salido últimamente en boga y que es además más conocida, es la teoría del cuello de botella de la humanidad. Y es que siguiendo, digamos, el ADN mitocondrial de la especie humana, se llega a esta época, digamos, hace 74.000 años, y se ve que el número de especímenes de los que procedemos todos los humanos baja drásticamente. O sea, todo nuestro ADN tiene en común, pues, una serie de individuos, no hay más. ¿Qué pasa? Que en esa época, digamos, la extensión humana, la zona de extensión humana, pues, digamos, el sur de África y demás, estaba muy expuesto a, digamos, en el Índico, a la zona de influencia de la explosión de Toba, y debió haber un cambio climático fortísimo que afectó a los humanos y estuvieron a punto de extinguirse. Joder, qué barbaridad. Pues, estaba midiendo, ¿no?, a ver con qué podemos comparar el tema del, vamos, de lo que queda del cráter, ¿no?, del lago, y pues vendría a ser prácticamente el ancho de la Comunidad de Madrid. Pues fíjate. Imaginaos el pedazo de volcán que, por cierto, salta todo por los aires, claro. O sea, directamente desaparece la montaña que debía haber ahí, vamos. Sí, sí, o sea, eso imagínate, pues, toda esa superficie que salta por los aires, y, pues, es enviada en forma de cenizas y en forma de partículas, azufres y sulfuros y demás a la atmósfera, y, claro, esas partículas, al llegar a cierta altura en la atmósfera, pues ya se quedan ahí de forma estable. Y lo que crean, pues, es, digamos, que atenúan bastante la radiación solar y afectan al clima, que es lo que ocurrió con Toba. Por cierto, lo del tema del, ¿cómo se llama esto?, del embudo, ¿no?, como se llama, el cuello de la humanidad. Sí, bueno, vamos a ver, se llegó, se dice a 10.000 individuos, ¿no?, que además se estima que esa es la cantidad mínima para que sobrevive una especie. O sea, genéticamente para que sea viable, ¿no? Sí, sí. Y, claro, qué casualidad, ¿no?, que justo nosotros provenimos de unos ancestros que justo son 10.000, ¿no?, que todos nos parecemos, que se nota el ADN mitocontrial, que si no me equivoco, es un ADN que permanece prácticamente intacto porque es el que se transmite de madres e hijos y permanece inalterado, ¿no?, con lo cual por ahí pueden saber que es así. Pero, bueno, después hay gente que dice que esto no es así. Claro, es que estamos en lo de siempre, el registro fósil. O sea, yo he estado viendo un poco la teoría. A mí la teoría, por ejemplo, viendo un poco la influencia de estos fenómenos, pues sí que tienen escala global, claro. ¿Extinguieron especies? Sí. ¿Pero hasta qué punto? Claro, lo que ocurre con el registro fósil es que han encontrado realmente en esos estratos de cenizas asentamientos humanos. Por tanto, es casual, es genérico, no se sabe, pero bueno, digamos que las pruebas están, por un lado, siguiendo el ADN mitocontrial, llegando a esta época en la que realmente disminuye el número de ejemplares y por otro, pues el registro fósil que no lo avala del todo. Pero bueno, es curiosa la historia. Bueno, tendrá que seguir estudiando, pero bueno, algo, obviamente algo ha pasado, ¿no? Porque hay indicios que, bueno, pues que se ve que algo ha sucedido, ¿no? Sí, sí, además a escala global, prácticamente. Exactamente. De ahí la teoría de Yellowstone. Yellowstone, pues digamos que es el mismo tipo de caldera y realmente se dice que el día que Yellowstone, pues, vuele por los aires, pues el planeta lo va a sufrir, pero con todas las consecuencias. Lo que pasa es que en el caso de Yellowstone son varias calderas, bueno, parece que es una caldera bastante más grande, no sé, vamos, pero vamos, un bicharraco que da miedo. Pues nos manda la edad de hielo, verás. Sí, directamente. Pues bueno, no adelantemos, ¿no? No dejemos, a Yellowstone lo guardamos para otro momento. Bueno, claro, estamos con esto y vamos a ver un par de casos posteriormente que dice, bueno, no creéis que esto sea así, ¿no? Que puede llegar a afectar tanto. Bueno, veremos qué volcanes más chiquititos han hecho cositas tan bonitas como esta. Bueno, vamos a pasar al siguiente cronológicamente y vamos a ir a uno, probablemente, el volcán más conocido del mundo, yo creo, ¿no? Sí, sí, además, un volcán de andar por casa, que todo el mundo, bueno, muy conocido, además, culturalmente muy importante, que es el Vesubio, el volcán napolitano. Sí, señor. Y bueno, sí que vamos a contar un poco la historia, porque sí que ha tenido, además, el Vesubio es un volcán bastante curioso, pero es un volcán muy, muy activo. De hecho, estamos viviendo ahora el periodo de mayor tranquilidad de los últimos 500 años. Yo he estado dos veces en Nápoles y una de ellas le vi humear, o sea que si ahora está con poca actividad, bueno. Pero bueno, y nada, la verdad es que es un volcán bastante activo y además muy peligroso, porque es un volcán explosivo, es un volcán que cuando entra en erupción, entra a lo bestia, o sea, explota y realmente, pues, a lo largo de la historia, además, está una zona que culturalmente, digamos, de las más antiguas de Italia y de Europa, en la que hay registros, pues, históricos de todo tipo, de todas sus explosiones y cómo ha afectado. Y bueno, vamos a hablar de un par de ellos y vamos a empezar, digamos, por la más conocida, la del año 79, después de Cristo. Claro, porque aquí vamos a hablar. Pues, decimos, fenómenos, ¿no? O sea, es que los volcanes que mencionamos ahora sabemos que han tenido varios momentos de protagonismo, pero vamos a mencionar solamente uno de cada uno, ¿no? Porque si no, sobre todo, que mejores registros tenemos. Claro, el Nápoles y el Vesubio sí que además es bastante, porque tenemos unos registros brutales de, digamos, de todas sus erupciones. Y bueno, vamos a hablar de esta de Pompeya, que es muy conocida, o sea que la vamos a tratar un poco así por encima. Digamos que esta erupción en el año 79, pues, comienza, pues, eso, con un penacho de humo en el volcán. Empieza, pues, eso, a haber temblores en toda la zona aledaña al monte. Y se calcula que están las fechas entre el 24 de agosto y el 24 de octubre. Esto yo, que hace dos veranos visité Pompeya, estuve un poco así informándome y demás de todo este... Pues, claro, las fechas varían y es que es debido a que... Los estudios, otra vez, o sea, toda la arqueología nos deja de... Pues, claro, cada vez que descubren algo nuevo, ven algún matiz. Porque siempre, digamos, que la fecha que había establecido, creo que era el 24 de agosto. Pero es que luego se ha visto que muchos de los ropajes que se han encontrado, de las semillas que se han encontrado en Pompeya, correspondían, digamos, ya a fechas más otoñales. O sea, que a lo mejor, pues, la fecha no... Digamos que no es la tradicional que se pensaba. Pero, claro, tampoco sabemos en esa época cómo calculaban el tiempo, si era exactamente el mismo cálculo o si directamente, digamos, que tenían otro... O las, digamos, todas las semillas o algo, pues, germinaban de otra manera. O sea, ya sabes, leo de arqueólogos. Hacen un congreso, lo debaten, se pelean y ¡ala! Bueno, si el clima es... Es claro, el clima era distinto. Era distinto o esa estación se adelantó, vete a saber. Exacto. Era una curiosidad. Pero, vamos, que viendo un poco el tipo de erupción que fue, pues, fue excesivamente violenta. Fue de tal calibre que, por ejemplo, toda la ladera que da al Mediterráneo el Vesubio prácticamente creó una gran colada de lava. Eso es que hubo un deslizamiento que se mezcló, pues, con el agua de lluvia y las cenizas, creando una especie de fango volcánico, pues, que arrasó la localidad de Hercolano. Hercolano estaría en lo que sería la falda del Vesubio hacia el mar Mediterráneo. Y, bueno, luego todas las cenizas, en la Pili, que es esta roca volcánica que cae desde el cielo, en la piedra Pómis y demás, pues, empezaron a llover sobre toda la región y, sobre todo, afectaron a la localidad de Pompeya, pues, que prácticamente la enterraron en ceniza para, posteriormente, pues, ser barrida por una gran nube de cenizas. O sea, la destrozó. ¿Hubo una nube piroclástica? Sí, una gran nube piroclástica. De hecho, como curiosidad, o sea, si ahora mismo tú visitas Pompeya, pues, te encuentras que el yacimiento, pues, está, digamos, tierra adentro. Está como 8 o 9 kilómetros de la costa. Pues, es que Pompeya era un puerto. O sea, digamos que todo el terreno que hay entre el límite este de Pompeya y la costa, eso lo puso ahí el Vesubio. O sea, fíjate para, digamos, el tamaño de la erupción que fue aquello. O sea, creo, vamos, remodeló la costa rápidamente. Qué barbaridad. Y, bueno, aquí también, digamos, que conocemos muchísimo la erupción y la destrucción de Pompeya y demás, sobre todo por la epopeya de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo era, digamos, el que mandaba la flota romana en Miseno, que eran los puertos más importantes del Mediterráneo. Y Miseno está situada, digamos, en la bahía de Nápoles, al norte, en lo que ahora es que conoce como los Campos Flagreos, que es realmente un estrato volcán. O sea, Nápoles no está amenazada principalmente por el Vesubio, sino por los Campos Flagreos, que los tiene ahí al norte, son una serie de cráteres, que eso es otra cámara magmática, que el día que estalle, pues, vamos, todo el Mediterráneo Occidental lo puede pagar. Y, bueno, vamos a dejar un poco de preocupar a la gente, porque, madre mía, no dejan de salir. Bueno, afortunadamente los vientos dominantes van hacia Turquía y Grecia y compañía. Ah, bueno. Pues nada, que se preocupe. No, hombre. Bueno, no, hombre, los Campos Flagreos sí que han tenido, de hecho, la última actividad que tuvieron fue en el siglo XVI. Pero, bueno, vamos por partes. Estamos hablando de Plinio el Viejo y, bueno, viendo lo que estaba sucediendo en Pompeya, pues, alistó varios barcos de la flota y se dirigió, pues, a intentar rescatar a todos los que pudieron introdujo con estos barcos dentro de la lluvia de rocas y demás. Y, bueno, describió bastante bien lo que fueron todos los gases volcánicos y demás. Más sobre todo su hijo, Plinio el Joven, que fue el que, más o menos, porque él falleció en esta expedición de rescate cerca de Estavia, pues, por la que ha dado uno de estos trozos de roca voladores. Y, bueno, aquí se describió bastante bien lo que fue una erupción volcánica, por primera vez así, en la historia occidental. Y, más o menos, pues, se pudo saber que ahí existían ciudades para que, posteriormente, en los siglos XVI y XVII, pues, comenzaran las prospecciones, donde empezaron a sacarse obras de arte. Pero ya en el siglo XVIII, pues, con Carlos III, nuestro rey, que antes de ser rey de España fue rey de Nápoles, pues, empezó a excavar lo que es propiamente Pompeya y a descubrir y ver una ciudad romana perfectamente como era. O sea, es un yacimiento espectacular. Y, bueno, aparte de esta erupción, que es la más conocida, la última gran, gran erupción que tuvo el Vesubio fue la de 1944. Y, claro, pensamos, ¿1944 el Vesubio? ¿Pero ahí en Italia no estaba la Guerra Mundial? Pues, sí. Sí, señor. Guerra. El 17 de marzo de 1944, o sea, antes del día D, cuando el único frente aliado estaba en Italia, y Nápoles era el principal puerto italiano por donde se recibían suministros, pues, cogió el Vesubio y estalló. Y, bueno, digamos que empezó a destruir, pues, algunas poblaciones que había alrededor y hubo una gran colada de lava. Si no era actualmente, pues, alguien tiene interés en subir al Vesubio, es la colada de lava que se ve actualmente. Pues, ahora mismo en el Vesubio está lo que sería el cono volcánico. ¿La que se ve al norte? Sí. ¿Que gira después hacia el oeste? Claro, está girando sobre lo que es la antigua caldera del volcán. Pues, claro, el Vesubio es lo que llaman ellos el, digamos, el punto, digamos, donde está el cráter actual. Pero luego está, digamos, una gran cresta, como ocurre actualmente en el Teide con las cañeras del Teide. Exacto, exacto. Que es toda la caldera volcánica, que es lo que era el antiguo volcán. O sea, porque el volcán hubo un momento en que estalló por los aires y perdió altura. O sea, sí, señor. Y por esa colada es por donde discurre la... Bueno, por esa, digamos, ese cráter es por donde discurre la colada de lava de la última erupción. Que, bueno, yo estuve por ahí, además, mirando y tal, y cogiendo piedrecitas y trayéndome alguna para acá. O bien, o vuela por los aires o se derrumba la propia caldera. Sí, sí. Que, bueno, pero para que la gente se agarra el tamaño, pues, pues, parece que la circunferencia es bastante mayor, ¿no? Claro, y es que, por ejemplo, el caso más actual que vemos de una circunferencia de un volcán, por ejemplo, es el Monte Santa Elena. Sí. El Monte Santa Elena, incluso hay un registro fotográfico de cómo era anterior y cómo quedó después de derrumbarse. Por eso sí que fue un derrumbe. La cámara magmática empezó a hincharse y salió por uno de los laterales de la montaña y derrumbó, pues, una ladera entera. Y, claro, cambia toda la fisonomía. Pues, estas explosiones son mucho más grandes. O sea, estamos viendo, pues, es una, digamos, que o colapsa hacia abajo o acaba volando por los aires. Eso luego lo encuentran, lo suelen encontrar en el fondo del mar. Restos de, uy, ¿qué hace aquí roca volcánica? Yo qué sé, en la costa de Alicante. Ah, el Vesubio. Cosas así por el estilo. Y, bueno, esta última erupción, pues, más que nada, lo que, digamos, que sus principales víctimas fueron un escuadrón de 88 aviones B-25 que estaban en un aeródromo al lado cuando empezó la lluvia de cenita, de piedra pómez, y que los dejaron totalmente destrozados. Yo creo que el Vesubio en ese mes derribó más aviones que la Luftwaffe. Y, bueno, la suerte que tuvieron en, digamos, en Nápoles y alrededores en esta época es que, realmente, como estaba allí el ejército norteamericano, pues, todos los ingenieros del ejército se dedicaron con los bulldozers y demás a limpiar las carreteras de ceniza y a intentar arreglar un poco el desaguisado que está montando el Vesubio. O sea, que, por lo menos, tuvieron ayuda instantánea del ejército americano. Y es muy curioso a que le interesen los vídeos de esta erupción porque sí que hay un registro, pues, claro, ahí estaba el ejército norteamericano, estaban, pues, todas las agencias de informativos que están siguiendo al ejército norteamericano y la verdad es que ahí hay un registro de imágenes y demás bastante grande de esta erupción y, sobre todo, es muy curioso ver cómo iba avanzando la colada de lava entrando en los pueblos y cómo el párroco del pueblo iba con todos, digamos, con todos los peligreses y demás y, pues, con la imagen de la Virgen y agua bendita echándosela la colada de lava a ver si la paraba. O sea, es bastante curioso. Pintoresco. Sí, bastante. A mí la verdad es que estaba alucinando, ¿verdad? Sin ningún miedo. Estaban tan acostumbrados al volcán que si dijeran veían cómo avanzaba la lava pues iba ahí como a bendecir ahí con el agua bendita y a ver si podía parar la colada de lava. Pero bueno, lo que tú dices, muy pintoresco. Y bueno, lo que hemos dicho, realmente ahora mismo estamos en el periodo más tranquilo del Vesubio en los últimos 500 años. Y bueno, decir que de esta última erupción, la de 1944, que hemos hablado que había tantas gracias y tantas imágenes, muchas de ellas se utilizaron para la película de la Guerra de los Mundos de 1953, pues para ilustrar todas esas imágenes de destrucción, de fuego o en las ciudades y demás. Vaya, vaya. Sí, sí, hubo un reciclaje curioso. Como última curiosidad hablando del Vesubio, hemos dicho que sí que está en un periodo así de calma y tranquilidad, pero el área de Nápoles para nada. O sea, los últimos registros que tenemos de los campos flagreos, por ejemplo, es que en el siglo XVI tuvo su última actividad saliendo, digamos, que emergiendo un nuevo volcán que se llama en italiano el Monte Nuevo. O sea, el Monte Nuevo. Y sobre la zona donde estaba la antigua Miseno, este puerto romano. Así como curiosidad y bueno, que es una zona aquella donde digamos que toda esta actividad magmática está plenamente integrada en lo que es la cultura de la gente. O sea, en todas las localidades pues más o menos hay aguas termales, digamos, toda la toponimia pues está relacionada pues eso con el fuego y demás. Por ejemplo, el lago que hay al lado del Monte Nuevo se llama el lago del Averno para que veamos el nombre que tiene. Y bueno, es un poco de curiosidad y luego aquí también está la localidad de Puzzoli muy conocida porque aquí se acaban los romanos digamos, tenían sus principales yacimientos de Puzzolana que era esta especie de cimentación que utilizaban para los... Ceniza, la ceniza esa tan famosa para hacer el mortero romano y la mejor si no me equivoco la mejor ceniza para hacer el hormigón del romano era precisamente el cemento romano era precisamente esta ceniza. Exacto, fíjate como curiosidad cuando la última vez que estuve en Tiermes ahí en Soria que es un yacimiento pues de una ciudad romana iba con un amigo mío que es arqueólogo o sea arqueólogo perdón, arquitecto y me estuvo comentando cuando lo estábamos viendo pues estaba así alucinando un poco porque es una ciudad que es muy peculiar y digamos que había algunas casas que son una especie de casas que están dentro de la roca y se hace una de ellas y empezó a decir pero si esto que hay aquí es Puzolana o sea que fíjate dónde está la Puzolana Sí, sí bueno por cierto que se puede visitar y se ve dónde estaban antes los antiguos habitantes de Termancia y dónde está la ciudad romana etcétera es interesante Sí, señor sí, señor bueno pues para que veáis la importancia precisamente pues esto de esta Puzolana que sacan esta ceniza volcánica bueno los romanos eran verdaderos maestros de eso o sea hacían hormigón que fraguaban agua y cosas de estas alucinantes o sea que el Vesubio y toda esa actividad volcánica también nos ha dado los edificios romanos sí, señor bueno bueno yo quería meterlo pero hace no mucho tiempo vi en los periódicos que había una preocupación entre las autoridades de Nápoles y alrededores porque las faldas de Vesubio cada vez estaban más habitadas vamos que había un problema de bueno que no había vivienda para todo el mundo ¿no? ¿y quién intervino ahí? a ver pues donde no interviene el Estado interviene la mafia claro o sea el territorio mafia y entonces por un módico precio además bastante barato pues te construyen una vivienda ilegal bastante digna en menos de una noche ya no la puedes derribar claro en un terreno que es peligroso o sea que claro está libre y es peligroso porque bueno pero bueno a lo mejor te pasas toda la vida ahí y has vivido a un precio módico ¿no? hombre realmente a ver yo las veces que he estado en Nápoles sí que he escuchado que yo estoy en un plan de evacuación de la ciudad que para evacuar aproximadamente un millón y medio de habitantes en caso de que el Vesuvio entre en una fase explosiva pero vamos que no se lo creen ni ellos sí yo no no lo veo la ciudad es totalmente consciente de que va a ser destruida en algún momento y les da igual ¿sabes? tampoco si no tiene problema ya veremos los demás bueno hombre el problema no es tanto Nápoles no es tanto Nápoles como las localidades que están alrededor porque no sé o sea yo os animo a que miréis alrededor del Vesuvio y es que cada cierto tiempo hay una ciudad hay una ciudad es que lo que pasa con los Vesuvios es que es una tierra fértil no lo siguiente o sea tú montas ahí un huerto y te creces solo o sea es una zona pues muy fértil una zona de eso que es que es muy muy golosa para la agricultura para la ganadería y claro es muy rentable y ciertamente pues creo que el Vesuvio ahora mismo es un parque nacional pero vamos de estos que las localidades llenas de basura lo que tú comentas edificios desalojados y vueltos a ocupar o sea está muy muy amenazado poblacionalmente tiene además lo que tú dices un área metropolitana enorme alrededor bueno bueno vamos es que dices bueno estaba pensando en lo que decías es que es muy rentable porque te crecen los huertos solos no sé qué pero es que claro cada vez está más ocupado por zonas urbanas y es como pues poco van a cultivar ahí ya no sé qué no pero bueno el típico casita de campo con sus cuatro huertos y tal sí que sí que hay por ahí bueno pues vamos a pasar al siguiente ¿te parece? venga vamos a a pegar un salto vamos a pegar un salto porque nos vamos a ir pues de de la edad antigua ¿no? vamos a ir hasta la edad moderna directamente pues sí porque nos hemos saltado la edad media directamente y nos vamos a ver aquí la pequeña edad de hielo y dice pero esto es un gran asesino o no bueno aquí vamos a verlo venga pues sí ¿cómo definiríamos esto? pues esto es un evento de carácter climático y además muy que dices tú la edad moderna que la ocupa prácticamente toda la edad moderna ojo climático que no meteorológico podemos resaltar la diferencia entre climático y meteorológico esto es de primero de carrera ¿no? o sea sí sí es un efecto digamos que es general es global afecta a todo y durante una digamos durante lo que sería aproximadamente tres siglos va desde finales del siglo XIV hasta medios del siglo XIX o sea que es decir no es un estado puntual atmosférico sino que es un un estado medio de de cómo está exactamente la temperatura y los fenómenos meteorológicos exactamente no es no es que digamos no es que ha habido se ha creado un nuevo monzón en Europa digamos que todos los factores climatológicos pues se ven alterados con sus propios digamos que con sus propios vaivenes o sea en unos momentos son más cálidos otros más más fríos pero en general lo que hace el clima es tender a ser más frío y es que se conoce como pequeñas de hielo porque sí que es realmente un enfriamiento tremendo y se venía desde lo que se llama el óptimo climático medieval o sea en la edad media vemos que digamos todos los registros que tenemos estos abuelos se ven mucho sobre todo pues con los registros de vegetación los anillos de los árboles y demás digamos las capas que hay pues que se encuentran pues que hay mayor vegetación es un periodo pues digamos mucho más benigno para la vida vegetal y sobre todo pues para la fauna y la que digamos en la temperatura es mayor y bueno este evento la pequeñidad de hielo empieza en el siglo XIV las causas no están del todo claras o sea se habla de pues de que pudo haber habido una serie de volcanes que estallaran a la vez sí que digamos en los registros hay una mayor actividad volcánica eso se sabe pero no se sabe si es digamos el detonante para un cambio tan general luego también se habla sobre todo en el hemisferio norte pero es la debilitación de la corriente del golfo que es esa corriente que sale desde el golfo de México sale disparado a través del Atlántico y trae las aguas cálidas de digamos de esas latitudes hasta el lo que sería la costa europea llega creo que llega hasta Musma que hay en Rusia teniendo este puerto pues libre de hielos durante todo el año o sea para que veamos la potencia de esta corriente y que realmente es cálida aunque nos lo parezca aunque en Galicia no hay quien se bañe es muy cálida que se pase por el Caribe lo va a saber claro para que nos hagamos en esta corriente puede ser a lo mejor como 15.000 amazonas lanzados a toda velocidad por el océano o sea es una burrada esto lo he hecho yo por decir no sé cuánto es exactamente pero para hacer una especie de escala pero vamos que es una burrada de digamos que es uno de estos reguladores térmicos del planeta y ya te veo en Europa además sé mucho porque yo siempre lo comento digo tú ahora mismo en línea recta si tiendes una línea pues a través del Atlántico desde la ciudad de Vigo ¿qué ciudad te encuentras al otro lado del Atlántico? Nueva York exactamente Nueva York y fíjate si vemos el clima de una ciudad y de la otra y esto es debido a la corriente del Golfo que hace mucho más benigno digamos la habitabilidad en las costas europeas que en las norteamericanas las mismas latitudes bueno es fácil de mirar coges cualquier mapamundi y veis que justo el paralelo que le toca es que es en línea recta o sea no hay engaño claro luego ya ves más al norte o sea te puedes encontrar en localidades como Narvik en el círculo polar ártico que son habitables o sea son humanamente habitables en Noruega y sin embargo al otro lado pues que es las zonas árticas de Canadá donde ahí no vive ni Dios no no ni los inuit o sea que es un poco así para ver para ver una escala normal lo que sería la corriente del Golfo y como nos repercutiría aquí en Europa y bueno hemos hablado más o menos de cuando comienza que no están muy claras las causas y bueno se habla de una serie de periodos dentro de esta pequeña edad de hielo donde son particularmente más fríos se habla primero de del periodo de 1645 a 1715 que además coincide con lo que se conoce como el mínimo de maunder que es un mínimo de actividad de manchas solares en el sol que también se ha relacionado esto mucho pues con la bajada general de temperaturas en la tierra pero claro estamos en las mismas pues es la causa general si no se tendría ya un clima más frío y bueno eso es lo que se está investigando y es lo que los climatólogos pues intentan digamos dilucidar de una u otra manera luego hubo otra otro bajón de temperaturas alrededor del año 1770 y el último ya en 1850 sabemos que la edad de hielo la verdad es que digamos que marcó todo el desarrollo de la civilización en la edad moderna y fue global no solo fue en Europa también fue en América pues en toda la colonización también existió este factor y luego también en lugares tan digamos tan lejanos como China o India pues también hay registros de cambios climáticos y de enfriamiento o sea que digamos que es otro fenómeno global y general la hambruna esta irlandesa de 1850 puede tener vamos la gran penosa cosecha de patata vamos puede tener que ver con eso seguramente es que además si vemos si vamos viendo los eventos que ocurren es que muchos están relacionados con estas bajas de temperatura mira vamos a empezar si quieres un poco desde finales del siglo XIV para ver un poco digamos como los mayores eventos que se generaron debido a la pequeñidad de hielo por ejemplo vemos que a finales del siglo XIV y en el siglo XV desaparece la Groenlandia vikinga en Groenlandia nosotros la conocemos por eso Groenlandia que viene a ser la tierra verde yo he leído y lo he leído muchas veces que Groenlandia no es que la llamaban así porque era para traer colonos o sea en plan de tierra verde cuando es un paramo helado pero es que realmente lo que se ha llegado a encontrar allí han sido tres grandes asentamientos vikingos se encuentran hasta los restos de una catedral se encuentran factorías de ganado o sea se encuentra una pequeña civilización a escala o sea una colonización pues que además tuvo su continuidad en el tiempo y esto además lo dice muy bien en el libro Colapso de Jared Diamond que luego ya citaremos en la bibliografía pero habla bastante bien de esta civilización por si alguien está interesado digamos en ver pues todos los factores de hecho a videos del siglo XV ya están digamos que trae registros pues de los pagarés que se hacían desde esta colonia vikinga al Papa en el Vaticano o sea y de barcos pues que iban y venían hacia Groenlandia cada vez menos porque los hielos dificultaban el digamos el camino va habiendo como un empeoramiento progresivo del tiempo donde los hielos empiezan a perjudicar la navegación desde Noruega y Dinamarca y pues con el tiempo pues poco a poco se va dejando de ir a Groenlandia y Groenlandia pues desaparece digamos del área de influencia europea luego no se sabe muy bien lo que ocurrió pero parece ser que los Inuit que un pueblo mejor adaptado a esos climas principalmente por digamos que por la caza de ballenas no estaban digamos tan volcados en lo que es el ganado y demás sino que al ser cazadores de ballenas y de focas pues podían sobrevivir mucho mejor acabaron comiendo la tostada a los vikingos y acabaron pues digamos que esas colonias pues desaparecieron en la historia nunca más se supo en algún momento en que Groenlandia quedó aislada de Europa por todos los hielos y nunca más se supo de esa gente pues hasta que otra vez los daneses la volvieron a colonizar y creo que ahora mismo es un estado libre asociado a Dinamarca creo que es su estatuto actual pero bueno esa es otra historia otro de esos factores que vamos viendo es que por ejemplo en la edad media en muchos documentos franceses se habla del vino inglés del vino inglés que competía con el francés el vino inglés que curioso ¿no? fíjate en Inglaterra existían vides había una cultura vitinícola que en esta época en el siglo XV empezó a desaparecer las vides en Inglaterra empezaron a desaparecer ¿por qué? porque había un empeoramiento del clima no podía haber cosecha de vides son factores que vas viendo como va habiendo una degeneración del clima hombre ahí se está viendo o sea se está viendo claramente que hay no indicios sino digamos hechos históricos ¿no? que te dicen oye pues aquí había otro clima directamente distintos que se ven en la propia economía ¿no? exactamente es que empieza a ser espectacular porque empieza a cambiar lo que serían las bases económicas de muchas regiones o sea se empieza a ir abajo luego también hay digamos pues eso crónicas de que por ejemplo en los Alpes los glaciares empiezan a bajar mucho o sea empiezan a comerse pueblos o sea estamos viendo que había localidades situadas en las montañas que digamos ese espacio posteriormente se ocupó por un glaciar o sea estamos viendo que ahí pues es una edad de hielo empiezan a bajar los glaciares hacia los valles hay un enfriamiento continuo en Pirineos y en Picos de Europa empiezan a aparecer glaciares que no existían antes empieza a ser espectacular o sea hay un enfriamiento en la alta montaña o sea la alta montaña empieza a ser abandonada creo que por ejemplo así mira aventurando un poco creo que en Asturias se sabe que estuvo sobrepoblada porque cuando la reconquista y demás estamos hablando de la edad media hora hay pues eso digamos que como digamos restos de cultivo o sea que los han sacado como indicios de cultivo a grandes alturas que normalmente eso no se hace pero eso era posible en esa época en el óptimo medieval en la pequeña edad de hielo o sea sería imposible si la reconquista hubiera sido en este periodo no había podido asimilar por ejemplo a Asturias tanta población igual no hubiera aguantado el embate musulmán esa curiosidad que se me ha ocurrido ahora sí oye he estado averiguando lo de la hambruna esta irlandesa y es debido a otros factores a factores de reparto de la tierra etcétera etcétera y además factores de pues mala cosecha debido a pues a bichitos que se cargan la patata en este caso no pero tan mala en la patata sí que salvó muchas vidas sí señor porque la patata por ejemplo cuando ya fue introducida en Europa la podían cultivar porque al ser un tubérculo crecer bajo tierra cuando por ejemplo digamos en periodos de alta intensidad de conflictos pues cuando grandes ejércitos se movían pasaban sobre los patatales sin inmutarse no los quemaban ni nada o sea al final al ser un tubérculo crecía bajo tierra y era bastante nutritivo y sí que salvó bastantes vidas su vino de América y vamos la verdad es que le tenemos que agradecer mucho a la patata y bueno si quieres continuamos un poco y fíjate otro 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 inciso yo siempre la edad de hielo la asimilo un poco al territorio o sea si tú ahora mismo vas por España yo hace hace un tiempo recuerdo una excursión que estuve por el Alto Tajo y el Alto Tajo está pues en el sistema ibérico que para que nos hagamos una idea serían una una cadena montañosa pues muy antigua casi erosionada y claro tú ahora mismo tú vas por allí y no ves que sea una zona montañosa no ves grandes picos ni nada pero son alturas de montaña son alturas de mil metros y más entonces es una zona muy fría una zona muy digamos muy tempestiva donde sería la zona de peralejos de las truchas o molina de Aragón bueno pues en esta zona me acuerdo yo de estar de estar pues un poco pues paseando y tal y estamos viendo digamos los efectos climáticos y una de las cosas que nos llamó la atención fueron los molinos de agua porque los molinos de agua ahora mismo que había por aquella zona pues pasaba a lo mejor un pequeño riachuelo o ni eso simplemente estaban ahí puestos y no había ni agua los había de cinco ojos o sea para hacer un molino de cinco ojos tenía que tener un aporte de agua brutal o sea fíjate de qué época estamos hablando esos molinos eran del siglo XVI y XVII esta pequeña edad de hielo estamos hablando que las zonas digamos de más altas de la península donde había pues más capacidad por ejemplo de nieve pues al final se generaban arroyos y demás mucho más potentes que podían permitir pues eso la elaboración de pan pues a mayor ritmo que los que hay actualmente o sea que si actualmente tuvimos un arroyo de estos de que ahora mismo simplemente con un ojo pues le vale y a veces sí o sea que vamos que antes podía mover un molino como ese exactamente o sea están ahí construidos o sea son como vestigios que quedan de otra época climática es bastante curioso bueno está lleno o sea hay un montón de evidencias de ese estilo y bueno pues Jovar que es que solamente hay que estar con los ojos abiertos para ir viendo que antes las cosas eran de manera diferente exactamente y ahora si quieres vamos a ver todavía evidencias más grandes y bueno estamos hablando un poco del principio de la edad de hielo pero luego hay un gran reconocimiento en el siglo XVII el que hemos hablado que coincide con el mínimo de maunder de actividad solar y aquí ya vemos pues casos como de por ejemplo se habla de de que el río Ebro se congela al menos siete veces entre el año 1505 y 1789 Joder siete veces siete veces o sea es el río Ebro o sea imagínate ahora para que se congele el río incluso vamos ni que fuera yo que sé el Volga el Volga exacto dice entre 1788 y 1789 permaneció congelado en las cercanías de la desembocadura o sea en pleno en la desembocadura es que no dices a la altura de Zaragoza no 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 en el delta del Ebro o sea por eso estamos hablando de las temperaturas bajísimas estamos hablando de temperaturas de menos de 10 grados mantenidas en el tiempo o sea sí que fueron inviernos muy muy duros por ejemplo otro caso el río Támesis el río Támesis llegó a congelarse 23 veces entre 1308 y 1814 o sea en plena edad de hielo el río Támesis es igual o sea sí que digamos que Londres está a una mayor latitud pero está digamos a ras de mar o sea no es un río que se congela habitualmente ni tenga digamos la capacidad de más de una corriente fuerte y demás y que además que está o sea quiero decir que no solamente que está prácticamente a nivel del mar pero bueno y sino prácticamente porque varias veces se ha inundado ahora ya no tanto pero se inundaba el Támesis por las corrientes marinas las marinas perdón las grandes tormentas del mar del norte sí que hacían rebufo y impedían que el río desaguara y digamos que hacían que la corriente procediera hacia Londres sí pero aparte fíjate que es verdad lo que tú cuentas a ese punto pero Jobar es que es una isla está rodeado de mar con lo cual se atempera muchísimo la temperatura claro además golpea por la corriente del golfo que es la bendición que tienen los ingleses claro pues se congela el Támesis impresionante congelado pero además hasta tal nivel se congelaba que incluso llegaron a celebrar en varias ocasiones la denominada feria del hielo o sea la gente salía de Londres se ponía sobre el Támesis sacaban sus puestos y hacían ahí una feria fíjate que era un hielo consistente incluso dicen que en 1814 llegaron a sacar a un elefante y cruzarlo de un lado a otro del Támesis para demostrar que había hielo en la bella época les daba igual un poco los animaciones venga demuéstralo elefante el elefante el elefante está cagándose en alguien por el frío vamos y fíjate que me ha venido a la memoria mientras estaba recopilando todos estos hechos de no sé si bueno si claro que te sonará un montón y a nuestros oyentes de Isto Cast les suena pero vamos fijo el conocido como milagro de Empel del 7 al 8 de diciembre de 1585 que ahora vemos un poco mejor el contexto ¿verdad? sí sí que por cierto vamos lo hemos contado un par de veces exactamente ese milagro de Empel que fue por lo que decíamos que se congelaron estaban los españoles creo que en una isla retenidos sí estaban ahí aislados porque habían roto unos diques y se había inundado todo y ahí andaban dando por saco los mendigos del mar los holandeses tal y entonces de pronto se congela el mar y dice anda ¿y ahora qué? ahora viene ahora van los ahora se van se van a cobrar sí sí y lo he traído un poco pues eso para que veamos un poco el contexto de por qué este por qué pudo producirse o sea también porque estamos en una época climática un poco especial y bueno y luego una de las cosas que además que lo que digo muchas veces de ver esos vestigios yo siempre lo asocio a esta época a Castilla yo por ejemplo nosotros vivimos aquí en Madrid y es muy habitual pues eso salir pues me voy yo que sé a ciudades de Castilla y León tipo Segovia y demás o Castilla-La Mancha y una de las cosas que más te llama la atención pues es todo el patrimonio que hay y es que no tanto en las grandes ciudades que sí que han crecido y demás aunque tienen muchísimo patrimonio sí que ha habido un cambio morfológico urbano pero ¿qué me dices de esos pequeños pueblos? estamos hablando de toda una digamos una estructura urbana una estructura urbana medieval y de la edad moderna que quedó fosilizada o sea Castilla en aquella época pues entre digamos todas las guerras todo lo demás llevaba digamos el peso de un gran imperio de ser un reino ultradinámico es un reino con una digamos con una estructura urbana pues de varias ciudades y demás quedó totalmente colapsada o sea vemos yo que sé se me ocurren pueblos como cercanos a Madrid como Arevalo y demás que tú los ves y en su época debieron ser ciudades importantes sociedades con un cierto carácter o sea con una economía importante pero que quedaron así o sea se quedaron pues fosilizadas en el tiempo congeladas en el tiempo exactamente o sea fue un reino que además le afectó muchísimo en esta época hasta el siglo XVII fue un siglo terrible para España un siglo que prácticamente no conocimos la paz porque tuvimos guerras con todo el mundo y además con unas hambrunas y unas malas cosechas y unos eventos climáticos extremos pues que el reino de Castilla lo dejó exhausto y lo destrozó fijaos ahora decir voy a vivir yo que sé en Pedraza y dices ostras que frío macho en invierno uff te lo piensas pues imagínate en el siglo XVII que hacía más frío todavía claro pero es que es una pasada porque vamos a quien le guste pues eso todo lo que es el patrimonio el patrimonio histórico que hay en Castilla es brutal y en muchos mantenidos de esa manera simplemente porque no han cambiado la morfología de las pequeñas ciudades o sea las capitales de provincia las ciudades importantes obviamente sí sí que han han crecido pues han seguido digamos las dinámicas urbanas normales pero mucha de esa pequeña estructura urbana de segundas ciudades que vemos que por ejemplo en Francia se ha continuado en Países Bajos o en Inglaterra en Castilla ¿no? eso es sí sí es bastante curioso bueno yo eso más o menos digamos que es una teoría un poco propia ¿eh? siempre me no sé siempre lo he relacionado así con con aquella época que fue donde más fue golpeada y bueno ya hombre todo tiene que ver todo tiene que ver y todo aporta no son eventos digamos directos pero digamos que son detonantes o es el digamos el ambiente donde se mueve todo todas esas pues claro estamos hablando del siglo XVII donde Europa solo conoció cuatro años de paz o sea claro que todos esos fenómenos digamos climáticos extremos al final acaban provocando conflictos porque bueno hay conflictos religiosos todo tipo de conflictos al final son por la tierra porque si una tierra no es productiva se necesita más tierra eso acaba chocando con el vecino y se genera el conflicto y claro estamos hablando de un siglo donde los conflictos pues que crecieron casi un 41% o sea fue tremenda aquella época España creo que se la pasó entera en guerra y bueno en esa época es la guerra civil inglesa es la guerra de los 30 años que nos encontramos con una Europa totalmente devastada la gente pasaba frío y quería calentarse sí y bueno siguiendo con más eventos por ejemplo también vemos que en los años 1703 y 1708 el Báltico se congeló totalmente desde los estrechos daneses hacia lo que es hacia hacia dentro del Golfo de Finlandia el Golfo de Botni y demás fueron totalmente se quedaron totalmente congelados estamos hablando de un mar es un mar poco salado ojo pero actualmente creo que ya es digamos es un evento extraño que el Golfo de Finlandia o el Golfo de Botnia se congelen pero en esta época al fin digamos que el mar entero se congeló luego en el año 1709 hubo una gran helada que se cree que provocó más de un millón de muertos en Europa pues esto malas cosechas y no hay digamos alimentos para toda la población y bueno empezó a caer la gente a lo bestia y bueno ya digamos en los últimos estertores de la edad de hielo pues tenemos por ejemplo el invierno de 1812 a 1813 donde el invierno se convierte en el general invierno y arrasa Napoleón siempre se habló de un invierno excepcionalmente duro o sea que destrozó a los ejércitos napoleónicos es otra cosa que también podemos digamos contextualizar un poco en esta pequeña edad de hielo de por qué digamos por qué qué es lo que pudo arrasar a un ejército de esa manera o sea Napoleón era un general idiota metió a su ejército en pleno invierno en una en una Rusia o es que realmente aquel invierno fue excepcional no lo esperaba claro esperaba un invierno normal claro es que estamos hablando de eventos cada cierto tiempo en que los inviernos pues son mucho más crudos y luego fíjate ya acabando también otro digamos otro de estos eventos climáticos brutales esta vez en el invierno entre 1879 y 1880 ya acabada la pequeña edad de hielo digamos oficial hay indicios de que el río Loira se congela pero no solo se congela el río Loira para que hagamos está como en la mitad de Francia hacia la mitad de Francia el Loira se congela es que el momento en que los icebergs se resquebrajan y empiezan a navegar pues por el río Loira hacia esa embocadura pero es que vuelve a haber otra helada y los vuelve a dejar congelados porque no es ese paisaje pues tan tan ártico tan tan extraño de montañas de hielo congeladas en medio de un río pues que está en una zona que es una zona de clima oceánico que no tenían por qué ocurrir esas cosas y bueno yo creo que con esto más o menos vemos un poco todos estos eventos de lo que fue la pequeña edad de hielo fue una una edad de un evento climático enorme que prácticamente marcó la edad moderna y no solo en Europa en China y demás también hay registros pues de de grandes grandes desastres tanto climáticos pues años de muchas lluvias años de sequía y demás un clima mucho más extremo y bueno yo así así a bote pronto jugar todas las invasiones manchúes y todo esto es de aquella época pero bueno siempre ha sido China golpeada por por estos nómadas del norte ¿no? pero sí bueno si hay frío pues hay que bajar hacia el sur ¿no? hombre y también si también nos ponemos así fíjate si vemos en Europa que esta es la época de Gustavo Adolfo claro que Gustavo Adolfo también bajó para el sur y además rápidamente dijo madre mía madre mía sí no y eso también está a ver si vemos un poco también asimilamos digamos estos eventos climáticos a los movimientos humanos cuando fue antes del óptimo climático medieval cuando se produjo también se venía de otra digamos edad fría porque todos hemos visto en las crónicas ese momento se ha congelado el ring y han pasado los pueblos bárbaros que todos pensamos que es exageración más romántica pero ahora a lo mejor viendo todos estos registros no era tan exagerado si se ha congelado el Ebro a la altura de la desembocadura ¿no? claro que no va a ser el ring en una navidad en que entraron todos los pueblos bárbaros y luego por ejemplo también es digamos que el óptimo medieval se suele relacionar pues con con la expansión del islam de que puede ser que las zonas donde digamos que tuvieron una mayor demografía y se pudieron armar mayores ejércitos y lanzarse a la invasión de otros territorios incluso también con los vikingos de tiempos de bonanza y que hubiera una mayor demografía y pudieron pues lanzar expediciones de hecho bueno es que es así y no sé estaba pensando cuando se viene abajo un poco los vikingos has dicho siglo XIV ya empieza a iniciarse hay indicios de la pequeña edad de hielo dicen los vikingos vale no sé en el siglo XIV cuando se viene abajo pero oye eso no debió ser de la noche a la mañana a lo mejor ya no era tan óptimo climático como como era antes sobre todo lo que se va a ver en la historia siempre va a ser un bajón económico de importancia los reinos del norte Dinamarca Noruega y Suecia pues cuando hay un digamos se enfría el clima van a bajar muchísimo porque van a tener digamos que climas mucho más extremos que en el sur es curioso pero esto ya te voy a decir necesita yo lo que estoy haciendo es un poco recopilar así de forma divulgativa cosas que me encuentro y que puedo relacionar bueno bueno que cada uno piense y que empiece a relacionar esto son cosas que se están estudiando ahora mismo son eventos climáticos además todos sabemos lo que está ocurriendo ahora con pues con el clima y demás y todo lo que hay alrededor del cambio climático el calentamiento global y el efecto invernadero que son conceptos totalmente distintos pero que los telediarios salen como iguales entonces nada pero bueno digamos polémicas a un lado bueno pues justo perfecto para hacer un pequeño descanso ¿te parece? perfecto vamos a buscarnos nuestra Coca-Cola fría y el que quiera un caldo pues que buscarnos puedes encontrar más capítulos de Istocast en guonda.com y además descubrirás el Valle de los Cercos un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley bienvenido a El Valle de los Tercos el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital argentinos colombianos chilenos mexicanos españoles todos tienen una cosa en común que no puede decir todos son blancos todos son hombres todos son ricos todos son pobres todos son aquí el común denominador que yo veo es que son tercos hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro con Fernando Franco y Diego Graglia son nuestros tercos favoritos descubre nuevos podcast en guonda la comunidad de podcast independientes en español bueno ya estamos de vuelta de la pausita y vamos a hablar ahora vamos a cambiar un poco vamos a dejar el clima y nos vamos a ir otra vez al subsuelo nos vamos a ir a terremotos vamos a ir aquí a Tremors al terremoto de 1755 no sé si iba a decir el más conocido no por el tema del terremoto este de San Francisco que digamos que es el más así que más fama adquirido pero de toda la vida el terremoto más conocido ha sido el de 1355 o el terremoto de Liboa si si además es bastante importante en el contexto uno de los grandes terremotos de la edad moderna y prácticamente el que el que inició la la sismología como ciencia si señor es verdad el que haya visitado Liboa vamos está es que la propia ciudad es un resultado el actual es un resultado de ese terremoto además que o sea es que te lo explican cualquier visita turística hace referencia del terremoto pero no porque sea algo exótico no 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 es que explica lo que estás viendo el trazado de las calles la construcción todo lo explica todo porque ese es el origen de prácticamente de la ciudad actual y y bueno es que después aparte de eso es que en la propia ciudad de Liboa ves restos de 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 o sea restos visibles del terremoto o sea literalmente sí sí lo traumatizó pero bien traumatizó y continuamente está en distintos sitios lleno de de explicaciones de lo que sucedió en 1755 vamos de esa ciega fecha vamos bueno si quieres empezamos un poco a comentar lo que ocurrió porque no solo fue un terremoto sino que fue terremoto y tsunami o sea fue una combinación letal sí señor ojo ojo a esta dupla que vienen casi siempre vamos grandes asísinos vienen de la malita sí sí esto es sobre todo cuando un terremoto se produce en la corteza oceánica claro se produce como vimos en el de 2011 en Japón en el 11 de marzo en la Indonesia también que ocurre esto que que crean unos maremotos que llegan a ser terroríficos y bueno no nos tenemos que ir muy lejos porque esto ocurrió en nuestras costas además concretamente cerca del cabo de San Vicente y tenemos que ponernos en una fecha el 1 de noviembre de 1755 la fecha además es importante un 1 de noviembre que es un día de todos los santos sí es muy importante y la hora en la que tuvo lugar se calcula que fue entre las 9 y media y las 10 menos 20 estamos hablando de horas en que la población estaba yendo a misa aquí está yendo a los servicios religiosos entonces vamos a hablar un poco de cómo comienza esto pues eso hemos puesto una hora una fecha y bueno viendo un poco que la península ibérica realmente nosotros no estamos muy acostumbrados a terremotos es como dicen bueno eso pasa en otros lugares vemos en Italia en Grecia en Turquía pues que hay grandes terremotos pero es que nosotros formamos parte digamos de esa misma línea de placa o sea de donde colisionan las placas africanas con la europea y en el año 1755 lo que ocurre es que toda la energía se liberó aquí cerca del Cabo de San Vicente en el choque de esas dos placas además en un terremoto que se calcula que fue 9 en la escala de Richel o sea un terremoto o un big one lo que se llama un gran terremoto uno de esos que tienen digamos un primer retorno de aproximadamente 250-300 años en el que desgraciadamente nos encontramos para que suceda otro en cualquier momento o sea que eso hay que tener también cuidado porque no te quiero hacer spoiler pero sé por dónde vas sí hay que porque tenemos un peligro sísmico que no conocemos porque en el siglo XX hemos tenido digamos muy poca actividad sísmica y no digamos no lo percibimos como tal pero es que existe y está ahí y bueno pues eso en ese momento en esas fechas se produce este temblor de tierra y bueno digamos que las crónicas lo que dicen es que primero hubo unas rápidas vibraciones empezó a vibrar todo luego hubo un pequeño paro y después empezó otra vez durante unos 30 segundos a moverse todo pero con mucha más violencia empiezan a caer los edificios y demás para volver a pararse y una digamos una tercera vibración enorme pues que hizo directamente a la tierra digamos botar de arriba abajo y que acabó pues destrozando todo esta esta digamos narración la hacen la gente que lo vivió en Lisboa pero es que es común casi todas las localidades de digamos de Portugal y del sur de la península principalmente las provincias de Huelva de Sevilla y de Cádiz que es donde donde decidieron más y bueno el terremoto fue terrible hemos hablado de 9 grados en la escala de Richter y bueno hubo aproximadamente pues se cree que que en España no fue muy grande el número de víctimas fue principalmente pues por la caída de objetos y demás pero en Portugal sí y bueno vamos a hablar primero un poco de lo que ocurrió en España los efectos y luego nos vamos a Portugal por ejemplo en lo que ocurre en España es por ejemplo la localidad de Coria en la provincia de Cáceres pues como estamos en el día de todos los santos estaba la población pues entrando en la catedral pues para ir a la misa y demás cuando le sobreviene el temblor y la cúpula de la catedral se derrumba sobre ellos hay numerosas víctimas y uno de los fenómenos también más curiosos en esta localidad es que el río Alagón pues que lo cruzaba muy cerca del casco antiguo hay un puente medieval sobre él se desvía o sea el río Alagón es desviado por el terremoto y actualmente si alguien va a Coria va a ver que puede cruzar un puente que no tiene no tiene río debajo o sea una curiosidad que fijar la fuerza que tiene el terremoto que Cáceres desvía un curso no va a ser el único de los que vamos a hablar aquí no no es brutal o sea el Alagón es un río pequeño o sea es un río así península normal y lo desvía y lo saca claro esto también el daño económico que crea la población que tenía un puente por donde cobraba un pontazgo por donde se podía cruzar por donde iban las mercancías cuando de pronto el río desaparece de ahí y se lo lleva ahora mismo el río está digamos más alejado de la población pero bueno es curioso ahora mismo se cruza sobre un puente medieval sobre una serie de huertas para que veamos que cualquier fenómeno de este tipo puede crear unos daños tremendos y luego siguiendo por ejemplo en Salamanca en Salamanca también hay el temblor afecta a la catedral sobre todo a la torre que está a punto de tirarla pero al final se salva de hecho hay una costumbre ahora mismo en Salamanca creo que una vez al año pues en la fecha del terremoto se corona un poco la torre y demás pues como digamos dando gracias a Dios por haberla salvado y demás aunque sí que la dejó inclinada aunque ahora con el tiempo sí que la han podido digamos se hicieron obras y se la reforzó bien pero bueno como curiosidad también es muy común si vamos por el sur de la península estos por los andaluces así muy bonitos hay algunos de ellos que si miras a la torre de la iglesia fijamente vas a ver un rajón y este rajón es de ese terremoto o sea rajó muchísimas torres de las iglesias eran los edificios más altos digamos los que se llevaron todo el vaivén del terremoto y les creó unas dietas enormes es muy común por ejemplo en Vejer de la Frontera ocurre eso y bueno en ciudades como Sevilla cayeron numerosas casas en Cádiz igual bueno el sur de la península fue muy afectado pero digamos que el terremoto se sintió absolutamente en toda España incluida Canarias o sea fue brutal de hecho hasta Canarias llegó hasta Canarias llegó el temblor bueno llegó realmente se llegó a sentir hasta en las islas británicas o sea fue un fue un nuevo de la escala Richter brutal la verdad es que fue un terremoto de grandes proporciones y bueno y bueno y luego también tiene tiene digamos porque lo que se hizo a partir de ese terremoto fue tanto en España como en Portugal estaba empezando la ilustración en España estaba el rey Fernando VI y lo que hizo el epillón el escorial de hecho lo sintió y sabía que había ocurrido algo en su reino entonces quería saber cuáles habían sido los daños qué es lo que había ocurrido y cómo había ocurrido y lo que hizo fue crear una encuesta una encuesta con preguntas ¿se sintió el terremoto? ¿a qué hora? ¿qué tiempo duró? ¿qué movimientos se observaron en los suelos paredes edificios fuentes y ríos? ¿qué ruinas o perjuicios se han ocasionado en las fábricas? ¿han resultado muertos oídos personas o animales? ¿ocurrió otra cosa notable? antes de eso es ilustración eso es ilustración ilustración porque tenían o sea hay un registro ya ahora mismo hay un registro histórico con un detalle brutal y además que puedes hacer una clasificación geográfica es decir puedes hacerte un mapa de los efectos y de los testimonios es brutal exactamente de hecho las referenciamos en la bibliografía pero existe en el Ministerio de Fomento de hecho el monográfico número 19 que se llama los efectos en España el terremoto de Lisboa están pormenorizados cada municipio que respondió con su carta ha sido digamos digitalizado y digamos informatizado vamos que está bastante elegible lo que respondió cada municipio a las preguntas del rey claro luego te lo que dices por ilustración claro luego hacemos una pequeña recopilación pero localidades como Cádiz o localidades grandes donde digamos que los gobernadores y tal eran gente más ilustrada pues específicamente respondían bastante bien daban bastante información pero claro los pequeños pueblos pues vimos luces y de pronto se oscureció el cielo y apareció un cometa y la Virgen bueno eso también es un testimonio súper interesante es de la España ahí que dices ostras que es la diferencia de las dos Españas una que tiene a gente más pues letrada y otra que no de todas formas es muy interesante recordemos que se hace un catastro que es el de Senada unos años antes si no me equivoco claro y bueno que es que es que era el modus operandi de la ilustración es decir no tienen sensores como ahora ni forma de medir de una manera excepto contabilidad y aún así se hacía trampa con esa contabilidad es decir no tienes datos contables pero tienes esto que era lo que había entonces y bueno pues lo intentas es una cosa humanística y está muy bien en Portugal se hizo lo mismo fueron los primeros registros sismográficos que se hicieron o sea digamos que localidad a localidad el rey obligó a que dieran información de qué había ocurrido a qué hora había sido claro y así se pudo formar un mapa y tener bastante claro cómo había sido el seísmo eso para un investigador es que es pues es un tesoro macho es un tesoro ahora mismo si cualquier interesado lo puede obtener vamos es bastante sencillo y es muy curioso porque yo estaba mirando iba a ver por mi cerca de mi pueblo qué ocurrió y miro ahí en Don Benito y en Don Benito dice hubo un temblor cuando la gente salía de la iglesia y de pronto pues se cayeron varias piedras de una cornisa y dieron a un señor en la cabeza pero bueno se había comulgado y por tanto como ha ido al cielo no pasa nada bueno en fin es alucinante después hablaremos de un fenómeno también de estos catastróficos y Jobar y hay muy buena información porque de testigos y tal y está muy bien documentado pero vamos Jobar este también o sea porque estás con testimonios de los que lo vivieron de primera mano que en España hemos sido pioneros en la sismografía y recuento y recuento a ver si me van a dar coñejas que en esta zona ya no rijo bueno que eso que hemos sido pioneros en el estudio de este tipo de fenómenos y fíjate ahora que estamos pasando pero bueno había que digamos que ponerse un poco alerta y bueno continuamos un poco con sismología está bien dicho vale pues nada de sismografía o puede decir sismología también sismología o sismología vale vale pero sismografía no que es lo que está diciendo alegremente sismografía será pues como se traduce eso en un exactamente estoy perdiendo muchas capacidades bueno continuamos un poco con los efectos de este terremoto bueno pues hemos hablado de lo que fue el terremoto y sobre todo la ciudad más afectada fue Lisboa también le ocurrió lo mismo estaban los ciudadanos saliendo de misa pues cuando empezaron a hondirse los techos las casas a temblar y hubo varios derribos y se provocaron incendios y bueno hasta aquí lo que es el terremoto pero es que el gran asesino de esta historia no fue el terremoto sino el tsunami que posteriormente sobrevino y vamos a centrarnos sobre todo en dos ciudades que fueron las dos más afectadas y vamos a empezar por Cádiz la ciudad de Cádiz o sea si nos ubicamos en Cádiz vemos que es una ciudad prácticamente una isla que está encarada atentos a esta historia atentos a esta historia porque aquí hay bueno no quiero hacer spoiler pero vamos luego lo diré claramente que Cádiz que ahora mismo la hemos estado totalmente abierta al mar pues de pronto después del terremoto que había afectado pues la gente obviamente se asusta empieza a haber una agitación en la población han caído muchas casas la gente quiere salir quiere irse con sus parientes del puerto de Santa María no quieren estar allí lo ven inseguro pero es aquí que el agua se empieza a retirar empieza a bajar el nivel del agua y uno de los grandes factores que aquí es que el gobernador de la ciudad el héroe vamos a decir aquí el héroe del protagonista o sea de cómo si hay alguien que está al mando y y sabe de lo que está haciendo y toma las medidas en su justo momento puede salvar muchísimas vidas exactamente aunque sean medidas impopulares como lo que hizo que prácticamente tuvo que hacerse cargo de un motín pero bueno el gobernador había estado destinado unos años antes en Lima y había vivido un terremoto en Lima y en Callao y al ver bajar el agua ya sabía lo que se avecinaba entonces en ese momento mucha gente ya había salido de la ciudad y él rápidamente ordena cerrar las puertas la puerta de tierra que es la puerta que da este ismo que la une con el resto de la península y la gente se subleva que quiere largarse que no está entonces se siente segura en Cádiz pero le ordena cerrarla que se caen las casas etcétera a ver si va a haber otro terremoto y me pilla en la calle y me cae una teja y me mata etcétera claro por otro lado también se habían reunido bastante población en lo que es el puerto pues para salir en las embarcaciones que van al puerto de Santa María y refugiarse allí y también ordena cerrar esa puerta claro la gente se sublevó quería salir pues el mando a la guardia y lo impidió y es cuando se avecina y llega la primera gran ola del tsunami la ola golpea contra la muralla claro Cádiz es una isla pero al ser una una ciudad isla y ser bastante importante en aquella época era prácticamente el principal puerto de comercio con América que tenía España está muy bien fortificada o sea tiene unas fortificaciones tremendas así es que los franceses no pudieron tomarlo o sea que es que todo un ejército napoleónico bueno que no pudo o sea Cádiz es intomable ni siquiera por el mar entonces claro qué es lo que ocurre con esto pues que sirvieron de barrera ante el tsunami como estas barreras que hemos visto en Japón sí pues igual pero diríamos que era donde están destellas la defensa pero pararon lo que fue la gran energía del tsunami lo pararon de tal manera que hubo zonas de la muralla que directamente se las voló o sea arrancó grandes pedazos de muralla y los tiró sobre la ciudad con la fuerza que iba el agua pero aún así logró pararla y lo que hizo el gobernador al cerrar las puertas es impedir el rebufo del tsunami o sea el agua llegó a entrar durante ese día durante el 1 de noviembre tres veces en la ciudad o sea entrar en la ciudad significa que el mar se elevó pasó por encima de la muralla y cubrió la ciudad de Cádiz pero claro al no estar las puertas abiertas y no hacer rebufo y volver al mar no se llevó a la gente no mató a la gente sino simplemente inundó las calles la gente se refugió en los edificios o simplemente se dio un baño pero no hubo una masacre ese hombre no tengo aquí el nombre lo tenía por ahí en el documento porque es el que escribe al rey de hecho escribe como muy ufano de yo controlaba con mi vara sobre la pared porque así hacía cuando estaba en Lima para saber si todavía temblaba la tierra el tío ahí como muy sobrado y bueno la verdad es que es que en Cádiz pudo haber habido una tragedia de grandes proporciones pero se atenuó muchísimo por estos factores y por ejemplo el gobernador dice que uno de las víctimas que en aquella época pues claro aparte del pueblo llano pues si había alguien así famoso pues se hacía mención y fue uno de los hijos de Racine el dramaturgo francés que estaba en Cádiz y murió pues víctima del tsunami joe que ya es desgracia ¿no? sí, sí pero tremendo o sea fue una ola tremenda yo te digo las fortificaciones de Cádiz la salvaron cosa que ahora esas fortificaciones no existen o sea que alguien debería pensar a ver cómo puede defender la ciudad sí, porque si viene pues se hace con la ciudad básicamente sí, sí no hombre existen o sea sí que tiene perímetro urbano amurallado pero hay zonas abiertas que son abiertas para el tráfico y demás que bueno y también mira como curiosidad en la provincia vecina de Cádiz también que impactó con gran fuerza el tsunami en la provincia de Huelva pues aquí se creó Isla Cristina o sea en la zona o sea que cambió toda la morfología costera de la zona fijaos la fuerza que tenía aquel tsunami sí, sí se han encontrado digamos hasta o sea bastantes casi hasta 8 kilómetros tierra adentro pues intromisiones marinas o sea que entró pero bien te iba a decir una cosa y los que salieron de esos no se supo más ¿no? no, claro las 200 personas o así que digamos que fueron por el Istmo se las llevó el agua directamente o sea o de ellos claro es que se quedaron expuestos porque digamos que en ese caso lo que salió a Cádiz es que tenía muy buena construcción si hubiese una ciudad a lo mejor caribeña que fuera de madera y eso pues la hubiera volado entera y adiós pero al ser una ciudad antigua es una ciudad pues con con unas infraestructuras bastante buenas pues aguantó el tirón bastante bien ya te digo la muralla la salvó el gobernador era un tal Antonio Azlor de Azlor pues no sé decirte ahora mismo creo que sí creo que sí casi lo tengo pillado bueno pues nada y ahora si quieres nos vamos a a la ciudad más celebrrima mira por aquí tengo Antonio de Azlor exacto que es el que firma las cartas que era corregidor de Cádiz sí señor sí sí Antonio de Azlor exactamente exactamente sí fíjate fue el que mandó todas las digamos todas las que cerrar las puertas referente a Cádiz sí sí muy curioso lo de leerse las cartas manuscritas por él es muy ilustrativo porque el tío le explica muy bien lo que hizo y cómo actuó ahora íbamos a lo hace fenomenal el tipo este pero qué pasa en un lugar donde eso tiene estas fortificaciones y en un lugar a lo mejor menos expuesto pero oye vamos a ver lo que pasa pues la otra gran ciudad hemos hablado de que el terremoto se le conoce como el terremoto de Lisboa y claro en Lisboa hubo un terremoto y nos estamos situando en los momentos posteriores al gran temblor pues estamos en la misma situación que Cádiz la población estaba en misa sale asustada de las iglesias han caído cornisas han quedado edificios la gente no se siente segura empieza a haber incendios por la ciudad y se dirigen a lo que son las áreas más abiertas pues lo que hace distintivamente la gente en casa de terremoto las áreas más abiertas Lisboa para que nos hagamos una rápida idea digamos que el núcleo original de la ciudad sería donde está el castillo San Jorge y la catedral que es una colina sobre el estuario del Tajo pero claro siendo ya una ciudad de la época moderna en el siglo XVIII ha ido bajando hacia el llano lo que sería la llanura costera que es la colina lo que sería actualmente la plaza del comercio y demás pues situándose en esa zona como la zona portuaria de la ciudad la zona más abierta la zona donde se instalarían los puestos comerciales y por tanto donde la población instintivamente sería refugiar entonces la gente se fue a esas zonas de la ciudad y pasa el mismo fenómeno que en Cádiz el estuario del Tajo el agua que había empieza a retirarse al retirarse pues los barcos empiezan a tocar fondo empieza pues en pequeños charcos que quedan en el fondo marino pues empiezan a aparecer peces claro la población dice bueno pues mira como no sé qué voy a comer esta noche porque después de la que se ha liado igual me acerco y me hago aquí un asado de sardinas y bueno empiezan ahí a lanzarse al agua la gente pues para curiosear pues un fenómeno más después de un día loco y además están a descubierto y demás y es el momento pues que todos sabemos que es el momento previo al tsunami la retirada de agua cuando pronto por el estuario del Tajo que en Lisboa es bastante abierto o sea si vemos desde Lisboa el estuario es una zona abierta es grande pero justo antes de llegar al mar se vuelve a estrechar esto hace que el tsunami gane potencia porque viene una ola enorme que entra por un hueco estrecho para luego volver a expandirse bueno eso los aficionados a la aerodinámica y cosas de estas pues lo entenderán que si tú metes una cantidad de aire lo metes por un tubo o fluido lo metes por un tubo gana velocidad y potencia vamos claro claro es tremendo entonces la ola llega a Lisboa claro con la población digamos en esta en esta zona más expuesta pues cuando ve venir el agua empieza a correr empiezan las carreras empieza pues otra vez pues toda la tragedia y empieza el agua a entrar pues a lo bestia entra por toda esta zona baja de Lisboa y si ya pues había si estaba destruido pues la acaba de destruir entra por todas partes arrasa la ciudad aquello bueno un espectáculo dantesco y bueno no hubo no hubo salvación para mucha gente la gente que subía a las colinas sí que más o menos se pudo salvar pero todo lo que fue el centro de Lisboa entró el agua hasta el fondo y la dejó la ciudad destrozada aquí en este caso o sea no le hubieran podido ni parar fortificaciones o sea porque iba mucho más digamos a estar concentrada y saltó mucho más a lo grande sí sí tú fijaos Lisboa con los problemas que tienen después de un terremoto tan brutal con cantidad de edificios destruidos hombre podéis ver cómo se llama el convento de Do Carmo creo que se llama sí el tema incendio claro es que hubo incendio incendio destrucción de edificios tsunami o sea le pasó todo no me extraña que estén traumatizados claro y luego como historia así particular que encontré por ejemplo la del embajador español en Portugal que en aquella época era Bernardo de Rocaverti que claro vivía en un palacio pues como todos estos embajadores y tal de la nobleza y claro el palacio quedó destruido y él falleció falleció él y todos sus criados excepto su hijo y claro el gobierno de España pues para para enviar digamos las condolencias al rey de Portugal por lo que había ocurrido y demás envió al conde de Aranda que claro como no tenía dónde quedarse porque estaba todo aquello destruido pues se quedó en un barracón que se había construido anexo a otro palacio de otro noble y fíjate que unos días después ese barracón también se quemó y creo que resultaron heridos sus criados bueno bueno o sea para que veamos un poco el estado lamentable en que quedó Lisboa de hecho el rey de Portugal quedó tan afectado por este terremoto que claro que realmente lo que lo primero instintivamente lo que quiso es salir de la ciudad o sea vio la ciudad como una trampa mortal y se dejaron unos terrenos que se llamaban ayuda y de hecho construyó un palacio que actualmente es el palacio de ayuda que fue digamos que con el tiempo se convirtió pues el típico palacio los aledaños de la ciudad de la monarquía portuguesa que creo que ahora mismo alguna vez por curiosidad lo he mirado está un poco lamentable pero bueno y al final pues eso quedó tan traumatizado que prácticamente cesó su vida social en la ciudad fue tremendo y bueno en la fisonomía de Lisboa actual si la vemos de lo que tú comentabas ahora mismo donde está la plaza del comercio y demás son calles totalmente parece más una ciudad colonial americana que una ciudad europea porque fue toda totalmente reconstruida pues con calles cuadradas y demás no tiene nada digamos de ese tono medieval que tenía y aquí llega el marqués de Pombal exactamente que fue el artífice de esta reconstrucción sí señor el héroe realmente el héroe de pues si hubo un héroe en Cádiz aquí viene el héroe de la reconstrucción y de de tomar el mando y a ver qué hacemos con tantos cadáveres y todo eso claro claro tuvo que porque es que de hecho Portugal quedó paralizada durante mucho tiempo o sea en toda su actividad tanto colonial como demás o sea todo su presupuesto tuvo que destinar a pues eso a recuperar un poco su capital porque quedó hecha pedazos al punto que el resto de naciones europeas pues estaban también traumatizadas estaban alucinadas con lo que había pasado además lo habían sentido muchos de ellos claro claro además fíjate el carácter el carácter religioso ¿no? porque hay un un 1 de noviembre el día de difuntos y demás pues fíjate es como una señal de Dios estamos haciendo algo mal claro en Cádiz de hecho muchas veces en las cartas lo que lo que como se llamaba espérate que lo tengo por aquí el gobernador siempre se nos olvida Antonio de Azlor lo que muchas veces ilustra es es el sentimiento lo que van diciendo pues los ciudadanos por las calles de Dios quiere que Cádiz hoy desaparezca o sea pues le están viendo como el agua estraba a raudales de la ciudad pues claro porque venimos de Misa y en ese momento hay un terremoto y el mar se está tragando la ciudad es el fin del mundo o sea es así sí señor bueno 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 pues para que veáis ¿no? y ahora esto que no lo hemos dicho ¿no? pero no quería hacerte el expolerante yo creo que ahora mismo lo podemos ir diciendo esto también hay constancia geológica y bueno incluso arqueológica ¿no? de que esto ha sucedido cada cierto tiempo que no es el primero ni el segundo ni el tercero ni va a ser el último exactamente sí sí o sea sí con constancia arqueológica o sea si alguien se acerca a la playa de Bolonia una playa preciosa que es la provincia de Cádiz y se encuentra además de esa imagen idílica de grandes dunas enfrente puede ver África al otro lado del estrecho y para colmo tienes una ciudad romana que es Baelo Claudia preciosa pues eso todas las ruinas romanas y demás pues esta ciudad Baelo Claudia tiene digamos todos todos los indicios de haber sido destruida por un terremoto y un maremoto de hecho las calzadas romanas tienen las ondulaciones de los de los terremotos las ondas de hecho que el terremoto está en el suelo que han quedado plasmadas en las calzadas exactamente en el anfiteatro se ven trozos enormes de roca arrojado sobre el anfiteatro cuando encontró la ciudad las columnas estaban todas tumbadas en la misma dirección o sea había sido golpeada a la oestia por un tsunami pues para que veáis es que estos fenómenos son recurrentes es decir igual que hay hay una inundación y no sé qué son fenómenos recurrentes claro es que claro nosotros fíjate memoria sísmica cuando fue el último gran terremoto en España tenemos el de Lorca y fue digamos fue muy superficial fue muy violento en la superficie pero en un en una superficie muy limitada y nos acordamos de él pero es que fíjate como que que no hay como no llega no llega a calar en la mentalidad de que pueden ser bastante peligrosos no la tenemos digamos no tenemos en nuestra mentalidad colectiva como puede ser otros países como Japón que lo tienen súper asumido y tienen una serie de protocolos de qué hacer incluso dentro de las casas se les dice tenéis que tener esto o lo otro y saber cómo actuar cuando te pille donde te pille ya lo saben cómo hacerlo claro yo que sé Indonesia con los volcanes que tienen ahora otro en Bali activo digamos que están como muy lo asumen bastante o incluso estamos hablando en Italia igual pero aquí no tenemos esa digamos esa mentalidad de que puede haber un peligro inminente muy grande a lo mejor es porque muchos de los españoles se han criado con libritos de estos que daban durante franquismo en los colegios de estos que además ahora bueno pues si se los llevan de las manos en el rastro y sitios de estos porque bueno son al fin y al cabo son los libros de la infancia para muchos de los españoles y creo que uno se llama ah sí uno se llama la cruzada de España y esto es lo único que hablaremos de franco en Instagram que te iba a decir en un programa de desastres naturales sí la cruzada de España y joe yo así de verlo había una parte de España es un país privilegiado porque ni hace ni hace mucho frío ni hace mucho calor pues no se ha pasado por la calle sí ya ves y y tampoco hay grandes desastres y no sé qué y contaba como que estaba en medio de todo pero no le pasaba nada sí sí con qué gusto estamos aquí sí hombre hombre en cierto en cierto modo joe no es como Estados Unidos que lo tiene que tiene de todo pero claro Estados Unidos es un continente algo le tiene que tocar o sea Estados Unidos en la costa esta dicen terrique o sea y no pasa nunca nada sin embargo en la oeste pues están fritos y en la oeste irán huracanes qué y en los otros madre mía hombre nosotros tenemos nuestras cosas también pero bueno claro en fin pues pues eso bueno después de esta anécdota que alguno bueno pues lo puede ir a buscar porque ese texto creo que está por ahí incluso yo creo que en la carrera nos cachondeamos incluso yo creo que algún profesor nos lo llegó a decir a comentar bueno sí durante el franquismo nos decían que España era un país privilegiado porque ni estaba ni muy arriba ni muy abajo algo así levemente bueno vamos yo me partía bueno pues no sé si quieres comentar algo más de este terremoto del de 1755 pero vamos prácticamente la sismología comenzó en este terremoto exactamente ahí somos pioneros justo además pilló en un momento pues esta ilustración y bueno pues ya no se atribuían bueno mayoritariamente entre la gente letrada estas cosas a pues un eclipse o los pecados de la gente etc bueno bueno hay que leerse pueblo a pueblo pero lo sé buenísimos salieron aguas sulfuradas del fondo y se volvieron a cerrar y un hueco que iba directo al averno se abrió en medio de un pozo y cosas así y salieron hormigas rojas y es brutal y pelearon con las negras todo eso con un peloteo brutal al rey su excelentísima que todo Dios le conserve muchos años bla 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 claro claro dices estoy seguro que cuando tenían que escribir esas cosas le preguntaban al de lado qué cosa le tengo que decir al rey para quedar muy bien pues dile esto y esto y esto a ver qué cosas se les ocurrían sí sí en fin bueno pues vamos a pasar de este terremoto y nos pasamos al otro lado al otro lado del Atlántico pues sí y diréis vamos al de San Francisco pues no pues no no nos da la gana ir a ese no nos da la gana que no conoce nadie mira yo ese lo oí una vez creo que en un documental en un documental además no es el primero que sucede porque bueno a este le llaman el terremoto de Nuevo Madrid es un fenómeno no un suceso pero están todos muy relacionados hay una serie de terremotos muy relacionados pero ¿sabes lo que pasa? que he intentado averiguar y tal y cual y sobre todo la información está mazo enrevesada muy poco clara sí mucho documental con así rollo para americanos que lo ponen todo tom tan sensacionalista que es que no te aclaran nada en fin sí a ver es un fenómeno en el suceso porque vamos a hablar del terremoto Nuevo Madrid pero que realmente el suceso se podría considerar una especie de enjambre sísmico o sea una falla que se vuelve loca y empieza a soltar terremotos a lo bestia sí lo que sí que la falla esa creo que la la están llamando ya de Nuevo Madrid por haber adoptado el nombre claro es que la local de Nuevo Madrid fíjate hay un Nuevo Madrid en Estados Unidos sí señor para que todo el mundo lo sepa en Missouri pero no en el centro de Missouri sino que si tú ves el estado de Missouri y tiene como un pequeño taconcito ahí abajo pues ahí está Nuevo Madrid pero claro es una ciudad importante en el sentido de que es un puerto en el río Mississippi y bueno la gente que le guste la guerra de secesión americana y tal pues va a ver aparecer Nuevo Madrid en todas esas campañas del Mississippi y demás o sea que además es un puerto importante además tienen nombres curiosos las ciudades del Mississippi esta por ejemplo tiene un nombre español pero luego te vas a Cairo o Memphis que tienen ahí nombres egipcios bueno hay como una un pequeño egipcio Mala, Mala Memphis y compañía ¿no? de la toponimia del Mississippi la toda esta región imagínate claro como si fuera el Nuevo Nilo ¿no? sí exactamente fíjate tú mismo lo has dicho o sea al final pues quien fue colonizado sobre todo pues entraron por ahí los franceses luego los españoles pues empezaron primero pues con topónimos tipo San Luis o Nuevo Orleans luego topónimos más digamos españoles al final coge digamos le van cogiendo los topónimos de los fuertes que van construyendo y luego lo que tú dices por ejemplo pues el Mississippi al final es un Nuevo Nilo es además que que si lo vemos a escala continental es prácticamente el río que que rige toda la hidrografía norteamericana o sea pues luego el resto de cuencas hidrográficas son la de la costa este y oeste que son muchísimo más pequeñas pero todo el centro prácticamente lo rige el Mississippi es una cuenca hidrográfica tremenda pero tremenda y claro esto también nos va a ayudar a comprender un poco por qué este suceso estos terremotos si queréis hablamos un poco y luego ya ya lo relacionamos venga vamos a ello bueno estamos el terremoto Nuevo Madrid vamos a hablar un poco más del que fue el más conocido que fue una serie de terremotos brutales que se sucedieron entre 1811 1812 que son considerados los mayores terremotos sufridos nunca en América del Norte y bueno estamos hablando que Nuevo Madrid que como os he dicho está en el río Mississippi que parece ahí lejos de todo una zona donde no pasa nada es la zona más activa sísmicamente de Estados Unidos o sea mucho más que California que la falla de San Andrés pero nadie habla de ella claro ¿por qué? porque como ahí no están los estudios de cine que al final son los que hacen la imagen que vemos los demás de Estados Unidos money exactamente pues como no pues está ahí y además es una zona mucho menos poblada mucho menos digamos que de relevancia económica que puede tener California por tanto teniendo California actividad sísmica pues ya no se van a fijar para nada en la de Nuevo Madrid les da igual en toda esta falla y bueno ya en el año 1699 los primeros europeos concretamente pues colonos franceses y demás empiezan a notar que en aquella zona había una gran sismicidad de hacer los registros de los primeros temblores de tierra y pero es ya como hemos dicho en los años 1811 y 1812 cuando se produce pues un un enjambre sísmico brutal tan brutal que hay más de 100 temblores en este tema pero temblores grandes o sea temblores de escala Ritzer considerables los mayores espesos alcanzan alcanzan 8 grados en la escala de Ritzer toda esta cadena es conocida como el gran evento de Nuevo Madrid y producen varios efectos por ejemplo hay un gran terremoto el 16 de diciembre de 1811 concretamente hubo dos terremotos no uno o dos que dejan pues devastada la ciudad de Nuevo Madrid la destrozan completamente hay que decir que aquí no hay muchas víctimas porque en esta época era una zona muy poco poblada estamos hablando de que prácticamente Estados Unidos era ya un país independiente estaba empezando a configurarse unos territorios están las guerras indias ¿os acordáis de aquel histórico que hablábamos de guerras indias? pues está en todo ese proceso en la zona de Indiana y demás pues con todas aquellas aquellas guerras y demás ya en el año 1812 entra en guerra con Gran Bretaña o sea que digamos que como Estado Estados Unidos está pues enfrascado en una serie de conflictos y no está tan volcado digamos en los territorios de la Luisiana y la Luisísima que a lo mejor había unos cientos o unos pocos cientos de personas ahí viviendo y gracias porque la vanguardia de la colonización pero en un momento en que esa colonización no tenía ninguna fuerza no estaba nada dinamitado porque ahora mismo ahora mismo que se acerque a Nuevo Madrid pues verá que que no llega ni a ciudad porque son 3.100 habitantes y será el condado no la ciudad pues eso y bueno y bueno siguiendo esta esta serie de grandes eventos de grandes terremotos nos acercamos al 7 de febrero de 1812 donde hubo otro gran terremoto de escala 8 en la bueno en la escala de Richep estamos viendo fíjate del 16 de diciembre al 7 de febrero 3 terremotos de escala 8 o sea es una burrada o sea aquí no estamos hablando nada no de un gran como hemos visto en el terremoto de Lisboa de un solo terremoto de escala 9 o sea un movimiento de tierra pero no es que aquí es un enjambre sísmico tremendo o sea son terremotos cada muy poco tiempo y además brutales y bueno este terremoto ya lo que produce es que empiezan a desmoronarse las riberas del río o sea el Mississippi que cruza toda esta región esta falla claro está sufriendo los terremotos las riberas se desmorona el curso del río cambia o sea vemos las zonas de meandros del Mississippi pues cambian digamos que quedan meandros abandonados y el río toma otro curso porque se están abriendo fallas está habiendo un cambio del terreno hay momentos en que las aguas del Mississippi llegan a fluir en dirección contraria o sea tan fuertes son los temblores esto muchas veces es discutido porque también puede deberse al momento propio del temblor que cree ese efecto de ondas del río y demás aunque no sería extraño por eso de que por hundimientos del terreno el agua en cierto momento pues fluyera en otra dirección incluso si hay registros de que se crean cascadas o sea el terreno sobre el que discurre el río llega a elevarse y crea cascadas sobre el Mississippi eso puede suceder sí sí totalmente sí sí porque sí si hay una a ver el terreno no es para que se quiebre pero oye pues si se quiebra no y se eleva una parte y otra no pues puede suceder pero estamos hablando de un evento que yo no he visto en otra parte o sea un enjambre sísmico de estas magnitudes o sea son terremotos tremendos durante bastante tiempo y claro eso al terreno le afecta muchísimo y claro no es un terreno pero el Mississippi no discurre por terreno digamos montaños en terrenos duros sino que es una cuenca sedimentaria o sea una zona donde la tierra es bastante digamos entre comillas blanda y por tanto es mucho más maleable pues a las fuerzas sísmicas y otro de los efectos más conocidos del terremoto es que se crea se crea el lago Rilfut si vemos una imagen de Nuevo Madrid nos acercamos digamos la alejamos un poco vamos a ver que al lado hay un un lago enorme y ese lago se creó por el propio terremoto o sea en principio era un pequeño arroyo que discurría hacia el río Mississippi que pues el terreno pues colapsó lo que sería la desembocadora de este arroyo en el Mississippi y lo dejó ahí pues digamos cerrado cualquier acceso al río y se formó un lago fíjate como cambió la morfología del territorio y bueno decir que estos terremotos y ahora ahora es refugio natural de animales ahora alucinante macho con sus peces claro dejó ahí fue refugio al final de especies de peces del Mississippi que se quedaron ahí varadas y ahí se quedó la zona claro es un lago pues de origen sísmico quién lo diría claro claro igual que el volcánico ¿no? el lago de origen volcánico el del de Toba bueno sí el de Toba es un lago de origen volcánico en Nápoles también hemos visto el lago de La Verna o sea es que fíjate también es muy curioso cómo estos eventos cambian el territorio y bueno y bueno siguiendo un poco con nuestra historia de Nuevo Madrid pues digamos que todos estos terremotos siguieron continuando en el tiempo el último registrado es el de 1968 que aunque la escala Richter no fue muy potente fue alrededor de un 5 digamos que por ese tipo de terreno que era que es lo que hablábamos del Mississippi que discurre por el centro de Norteamérica una cuenca sedimentaria enorme y por tanto cualquier onda sísmica ahí va a tener mucho más recorrido que en zonas montañosas o en otro tipo de terrenos y este terremoto el de 1968 fue sentido en 23 estados y causó muchísimos daños materiales sobre todo en la ciudad de Chicago porque fue cerca de Illinois esto para que se gana la idea cuando ocurren terremotos como el de México ¿no? que ya ha habido unos cuantos y parece que se ceba con México es que en México sufre un poco de lo mismo es un terreno sedimentario y las ondas sísmicas se transmiten con mucha más facilidad y más fuerza que en otro terreno a lo mejor si se interrumpe con otro terreno pues se para y la onda sísmica se amortigua pero aquí no es todo un terreno sedimentario y corre la onda sísmica brutalmente claro el Mississippi es el problema que tiene es una cuenca muy fértil tremenda pues muy muy benigna para unas cosas pero claro para otras es terrorífica y bueno hablando de este gran enjambre sísmico de los años 1811 y 1812 pues hablamos también del podcast de las guerras indias y recuerdo que en esa época estaba Estados Unidos en la guerra con un tal Tecunsef ¿te acuerdas? sí señor que después dio nombre a otro que era Tecunsef Sherman a William Tecunsef Sherman exacto lo decimos mucho cuando averiguamos su té William Tecunsef Sherman bueno pues como coincidió en esta época los indios norteamericanos achacaron todos estos temblores y todos estos fenómenos naturales pues una especie de profecía alrededor de Tecunsef dándole ese halo de digamos del que iba a ser el gran defensor de la causa india contra el hombre blanco aunque hubo profecías que decían que aseguraba la destrucción de su mundo un acerto joder no sé si no hubiera sido eso hubiera sido otra cosa no sé un tornado o yo que sé cualquier cosa no no pero es que fíjate se lo da para para profecía o sea ese enjambre sísmico tan brutal sí sí qué grande bueno pues jovar este este yo creo que era de los pocos o sea a lo mejor no es tan asesino como otros pero bueno oye yo lo que oí fue algún testimonio de alguien que lo que contaba con el río que esto es bastante impresionante es que sucedían pues esos como tsunamis fluviales salía el terremoto hizo que saliera el agua del propio cauce se fuera contra bueno pues contra la ribera ¿no? y después claro tenía que volver el agua y eso pues venía el reflujo ¿no? arrastrando todo claro o sea era brutal claro es que el misisipio es un señor río ojo sí sí es mucho caudal entonces oye claro a otra escala pero los que los habitantes que están en la ribera las ciudades que están por ejemplo Nuevo Madrid Nuevo Madrid es que está ahí entonces jovar si tú coges un balde de agua y lo meneas pues imagínate lo que puede hacer y tú eres una hormiguita allá al lado del balde de agua claro pero eso es muy sencillo tú buscas en youtube cualquier imagen de terremoto en una piscina exacto escala perfectamente lo que hace un terremoto o sea y además no es inminente sí mira a los 10-12 segundos es cuando empieza el movimiento de agua eso es mira hay un vídeo muy famoso ahora mismo después de lo del terremoto este de México de hay un canal que no sé si se llama yo es que no he estado nunca en México perdonadme si me equivoco pero creo que es el canal de Chochimilco o algo así se llama pero que hay barcazas es muy típico es el lugar pues en el que siempre van todos los turistas no me acuerdo como se llama perdonadme pero salen imágenes de los turistas durante el terremoto y se ve como se mueve todo aquello y dices ostras imagínate con un río realmente grande porque el canal este es un canal que no tiene mucho de ancho a lo mejor tiene 5 o 6 metros de ancho imagínate sí, sí es que con un gran río es que es tremendo con lo que hablábamos de lo que decían los testimonios de que las riberas estaban cayendo o sea si la ribera de por sí es una zona bastante endeble está en contacto con el agua cuando inundaciones suele llevársela al agua y demás pues imagínate con un movimiento sísmico y no uno más de 100 terremotos de alta intensidad pues lo que pueden hacer o sea es que devastaron digamos toda la fisonomía del río Mississippi si hubiera habido mapas de aquel entonces del río seguramente hubiera sido muy interesante compararlos con los que hay ahora bueno un último siempre es que estuve leyendo lo que pasa es que no sé hasta qué punto es cierto porque solo encontré una referencia a un vapor lo que fue el primer viaje en barco de vapor por el Mississippi que fue justo en aquella época estamos hablando de estos típicos vapores de rueda que van por el río Mississippi que todos conocemos de películas como Maverick y demás yo estoy en uno de esos si están por allí creo que se pueden visitar y hacer cruceros por el Mississippi y demás pues el primero de ellos que se llamaba el Nuevo Orleans fue hacer un crucero digamos comercial y tal para hacer rutas comerciales por el Mississippi desde la ciudad de Nuevo Orleans hasta el río Ohio y parece ser que que estos terremotos le cogieron en plena navegación y hubo pues referencias en que incluso intentaron poner alguna noche anclar en una isla concretamente en la isla número 12 porque en el Mississippi las islas van numeradas no dijeron ¿para qué vamos a ponerles nombres? entonces desde desde el nacimiento hasta las embocadoras les van poniendo numeritos isla número 11 12 eso los aficionados a la guerra de secesión americana también les sonará las islas numeradas y en la isla número 12 y que echaron pues una noche el ancla pues digamos que les tocó estos grandes terremotos y cuando amanecieron se encontraron con el con el ancla totalmente en vertical contra el fondo del río porque la isla se había hundido había colapsado hostias vaya movido tío para verlos arrastrar al fondo tío claro claro es que aquello era bastante peligroso lo que pasa es que es lo que hablamos las ciudades que estuvieron allí los pocos puestos comerciales y demás claro las ciudades grandes como Salvis y eso la sufrieron o sea de hecho cayeron chimeneas cayeron edificios pero claro no hubo muchas víctimas porque no había mucha población en aquella en aquella región entonces bueno bueno pues nos queda nos quedan ya nos quedan dos sí sí un par de cositas y además de los guapos guapos sí sí nunca hemos estado tanto tiempo sin hablar de guerra en esto caso increíble tanta guerra tanta guerra bueno pues toma catástrofes bueno pues vamos a ir con un volcán vamos a ir con un volcán y ya estos de aquí no sé si son todo de Indonesia que se lo lleva todo sí sí ya es todo Indonesia y creo que he oído que el 17% de los volcanes están en Indonesia ¿no? el famoso cinturón de fuego del pacífico que va por Japón Filipinas indonesias ahí está ahí es donde se parte el bacalao lo que pasa es que bueno con todo mi respeto para los demás pero que tiene sus cosas ¿no? pero los indonesios los volcanes indonesios son brutales o sea son una bomba sí son yo creo que los más no sé si de los más peligrosos pero por ahí andará en fin bueno vamos a ir con el con el primero de ellos el Támbora pues sí o Támbora como es Támbora o Támbora no sé yo le he hecho llamar Támbora sí y vamos a ir aquí vamos a ir con la erupción del 10 de abril de 1815 y bueno aquí calificar un par de datos ¿os acordáis que en el de catástrofes nucleares hablamos de niveles para calificar pues eso las catástrofes nucleares bueno catástrofes o accidentes nucleares bueno pues aquí tenemos también un nivel y acordaos que en el que en el de catástrofes nucleares no sé si iba el del 1 al 7 una cosa así pues aquí van creo que son del 0 al 8 si no me equivoco del 0 al 8 o sea que son 9 números pero vamos del 0 al 8 los volcanes la y el índice que lo mide es el índice de explosividad volcánica entonces bueno el 0 pues es el más bajo y el 8 es el más alto me gusta me gusta el nombre el 0 erupción hawaiana o sea la lava fluye tranquilamente pongo una lata de coca cola le saco una foto los típicos volcades hawaianos que hemos visto de lava super fluida de aquí no está pasando nada exactamente creo que los de que el no sé si el Fuji es de ese estilo es muy así muy tranquilo que va fluyendo todo tranquilamente y y de ese estilo bueno vamos a ver este el bueno el el toba para que os hagáis la idea es el nivel 8 lógicamente ¿no? ya hablamos de todo lo que había ¿no? y este el toba fue una burrada claro y el tambora el del 10 de abril de 1815 ojo prácticamente antes de ayer comparado con el toba o sea eh bueno pues tenemos un nivel 7 mmm y mmm después hablaremos de otro y este es cuatro veces la energía del otro o sea es que es una burrada lo del lo del tambor y luego hablaremos porque no tuvo tanta a lo mejor tanta repercusión digamos directa o no ha sido tan espectacular eh este respecto al que vamos a hablar posteriormente aunque veremos que repercusión va a tener y bastante ¿no? si si se te iba a decir una repercusión directa brutal efectos culturales además exactamente bueno repercusión directa mmm entre 11.000 y 12.000 muertos directamente así pum directamente y unos y el resto porque en total morían 71.000 personas o sea que estamos hablando de 60.000 personas se calcula que murieron de hambre debido a la ceniza que arruinó las cosechas y todo esto por culpa de esta erupción y ahora sin más bueno te dejo a ti que cuentes lo que pasó vale así un poco explicarnos en qué consiste aquí el evento del tambora pues aquí el amigo volcán tuvo su erupción como bien has dicho el 10 de abril de 1815 y para que tengas una idea como has dicho tú en la escala de volcanes es la mayor erupción registrada en tiempos históricos o sea en tiempos históricos que se tengan registros desde que la humanidad empieza a escribir y a registrar cosas esta es la mayor erupción que se ha conocido estamos hablando de un volcán que que llegó a medir más de 4000 metros y que ahora mismo mide 2850 o sea todo eso perdió si tú ves una foto aérea el volcán tambora está en en la isla de Zumbawa en Indonesia es un cráter tremendo además es que se ve desde el espacio es monstruoso es enorme y bueno fue una una erupción tremenda y como tú has dicho no tuvo muchos efectos directos porque estamos en Indonesia bueno entonces eran las colonias holandesas de las indias orientales y claro todavía no había una gran presencia europea estamos en el año 1815 en esa época sabemos lo que está ocurriendo estamos pues finalizando la digamos la época de las guerras napoleónicas o sea las potencias europeas están mirando hacia otro lado no hay grandes especies científicas no digamos no hay grandes movimientos coloniales entonces digamos que esta erupción pues pasa desapercibida pues a ojos de occidente sin embargo en aquella región pues obviamente para nada de hecho fue como tú has dicho mató pues a unas 11.000 personas fue una cosa tremenda no es poco y 11.000 personas y estamos hablando de unas poblaciones que entonces no eran tan grandes como las que hay ahora o sea es una brutalidad sí sí y es una burrada y qué es lo pues eso hemos dicho que era un volcán que tenía más de 4.000 metros que se queda en 2.850 ¿qué ocurre con todo digamos con toda esa esa parte de montaña que desaparece? pues el volcán la mandó en forma de gases y de ceniza pues prácticamente hasta la troposfera y creó una digamos una una nube de cenizas gigantesca pero la hizo volar la hizo volar por los aires sí sí o sea directamente ¿qué ocurre con esta nube de cenizas? pues que empieza a esparcirse por todo el planeta una nube tremenda que lo que hace es empieza pues eso expandirse pero a escala global o sea estamos hablando de que pues empieza a aparecer atardeceres tanto en Europa como en Norteamérica donde los testigos dicen que pueden mirar al sol directamente incluso distinguiendo las manchas solares del filtro que tenía la atmósfera en aquel momento o sea lo que provocó este volcán fue lo que se conoce como el famoso año sin verano de 1816 o sea provocó un pequeño cambio climático del solo en la tierra o sea redujo la temperatura global del planeta de hecho se dice que hay un antes se ha hablado de eso una serie de mínimos y hay un mínimo que está que dicen que está asociado a esta erupción de hecho se tiene mira se tiene constancia de que es el segundo año más frío en toda la historia el primero fue en el año 1601 debido también a la explosión de otro volcán en Perú o sea que también se asocia a un evento volcánico y fue la década esta la década de 1810 la más fría de la historia o sea gracias a este volcán la que armó o sea que además de ser el famoso año sin verano esto se fue se fue alargando en el tiempo dejó consecuencias o sea la nube volcánica que montó el el támbora fue tremenda bueno luego si quieres hablamos un poco de las consecuencias que tuvo aparte de de esta gran nube volcánica pues que prácticamente alteró todo el clima y principalmente el que más afectó fue al hemisferio norte curiosamente o sea de la cantidad de cenizas y cómo se fueron distribuyendo o sea fue terrorífico pero luego hubo también otros efectos por ejemplo en la india llegó a interrumpir el monzón es el ciclo de monzones anuales esto fue terrorífico pues para la economía india que prácticamente toda la agricultura está basada en el ciclo monzónico y más efectos como por ejemplo el cólera que era una enfermedad que estaba situada en la zona de Bengala al crearse digamos toda esta toda esta problemática ambiental y debido pues al movimiento de población pues consecuente hizo que saliera de este área donde era endémica y se extendiera por todo el planeta llegando a Europa y creando unas plagas tremendas estos son conocidos como los años del cólera de hecho fíjate el támbor a qué capacidad tenía se la conoce todo esto como la última gran crisis de digamos de subsistencia del mundo occidental o sea en este punto digamos que el mundo occidental fue la última gran crisis que he conocido donde la gente realmente está pasándolo mal estaba muriendo de hambre y demás este año el año 1816 fue terrorífico luego también hay digamos curiosidades curiosidades como por ejemplo que debido a la falta de cebada para los caballos en Alemania en una ciudad del sur de Alemania pues a alguien se le ocurrió pues a una pequeña carreta ponerle un mecanismo de poleas y crear un artefacto llamado Dresine que fue el antecesor de la bicicleta o sea por la falta digamos de alimento para los caballos pues se inventaron medios de transporte alternativos y un poco más adelante en el tiempo por ejemplo el año 1818 debido a este frío en el año 1816 el año sin verano las zonas de alpinas y demás estaban siendo muy afectadas por heladas los pasos alpinos estaban cerrados de continuo y era muy difícil acceder a las aldeas más lejanas y digamos que las navidades del año 1818 pues en algunas localidades de los alpes austriacos pues no no podían digamos los los artesanos que reparaban los órganos llegar pues llevaban dos o tres años pues que nadie podía acceder de forma normal y demás no podían reparar los órganos y entonces el párrogo de una de estas parroquias dijo que bueno si no pueden acceder para reparar el órgano para digamos hacerlo digamos las canciones de año nuevo y de tal y de navidad pues vamos a intentar poner una letra que no necesite de un coro que no necesite de un órgano ni nada y es aquí donde se inventa la famosa canción noche de paz ¿Anda? Si, si por Frank Schaber Gruber o sea que puso la música y el párroco la letra entre los dos que es una de las canciones de navidad más conocidas y se tuvo que hacer así porque realmente estos villancicos no se cantaban en las iglesias sino que se hacía digamos con coros y demás mucho más solemne lo que pasa es que estaba la cosa tan mal o sea que era imposible que accedieran los artesanos para reparar órganos y demás que tuvieron que pues eso intentar pues cambiar un poco el repertorio musical o sea son curiosidades y luego otra que hacías tu referencia por ejemplo las reuniones de Villa Diodati Si señor ahí bueno pues se reunieron Lord Byron John William Polidori y Mary Shelley pues con su marido se reunieron en casa de Lord Byron que bueno tenía ahí una masioncilla este hombre Lord Byron que se llamaba pues eso como se llamaba ahora Villa Diodati que está en el lago Ginebra y bueno este este hecho bueno pues es curioso porque bueno ese verano que pasaron allí y un par de de noches que que bueno que con tiempo de perros pues eso que no era verano literalmente bueno pues oye pues se retaron a ver que lo que que lo que creaban que cuentos contaban así para bueno pues por por amenizar ¿no? así un poco de terror que le gustaba a esta gente ¿no? que tenían esa visión y bueno de allí nació pues el germen de lo que iba a ser Frankenstein y el vampiro ¿no? Polidori escribiría el vampiro posteriormente y Mary Shelley pues Frankenstein y el vampiro serviría pues para para ser inspiración para Bram Stoker para escribir Drácula fíjate que parecían románticos aquí oh que románticos nos vamos ahí no no es que la cosa estaba parda o sea el cielo estaba pardo malas cosechas un tiempo de perros lluvias a destiempo nevadas cuando no correspondían o sea el ambiente debía ser bastante lúgubre en general o sea de ánimo de todo y de pasar penurias y de gente pues no muy buenas condiciones etcétera bueno y si esta era la alta digamos la alta sociedad de la época y fíjate los pensamientos que tenían la percepción que están viendo de los tiempos que vivían imagínate los campesinos de a pie sí 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 efectivamente bueno son los efectos indirectos del támbora fíjate llegó un momento así justo al final de la época de las épocas de las guerras napoleónicas efectivamente eso te iba a decir y gracias por las influencias de ciertos es lo que hablábamos no es el detonante directo pero el evento que se crea ese pequeño cambio climático a escala de una década o sea con un año sin verano y luego unas alteraciones climáticas pues hacen que en cierto momento pues algunas cosas que en ese momento no venían a cuento pues como hablábamos de noche de paz de esta reunión literaria o del invento del predecesor de la bicicleta pues sean el detonante de estos inventos de estos sucesos pues fíjate que esta reunión literaria la cuenta bastante bien en Cuarto Milenio Javier Pérez Campos así que le mandamos un saludo desde aquí y tú fíjate un año después o sea todo esto o sea la erupción es en abril de 1815 y esto es en el verano de 1816 ha pasado más de un año y los efectos perduran es decir que es una cosa permanente no es una cosa puntual y coyuntural no no ojo que esto tiene más recorrido de lo que pensamos claro es que fue fue una una erupción brutal fue tremenda o sea estamos hablando si hemos visto en este estocas es que ha habido eventos que muy localizados o sea que están identificados y que han sido capaces de cambiar el clima a gran escala o de afectar regiones a gran escala si señor buah tremendo el tambora y bueno yo animo a que todo el mundo busque una que busque en google una foto del tambora porque se va a quedar así con la boca abierta bueno y también decir que es que esta erupción justo ocurre cuando estaba también digamos en plena pequeña edad de hielo por lo que se combina los dos factores o sea no es que estuviera en un periodo cálido y fuera digamos puntualmente bajar las temperaturas no es que está en un periodo que se tendía a ser frío y todavía lo empeoró más en fin nuestro planeta que parece así tan mono fíjate las que tiene por ahí guardadas bueno pues fijaos nivel 7 dentro del índice de explosividad volcánica o sea menudo bicho y bueno salimos de eso pero no os creáis porque después nos tendremos que desplazar muy poquito pero nos vamos a ir a bueno entre creo que son las islas de Java y Sumatra y Sumatra exactamente bueno pues Sonda no sé si Sonda ahí hay un en ese estrecho que debe ser uno ahora mismo yo creo que de los que más tráfico tiene en el mundo desde luego porque es que está en un sitio estratégico a más no poder además entre las dos islas más grandes de Indonesia sí señor que Indonesia es un país muy muy poblado y que depende muchísimo del tráfico fluvial es casi pues eso en Bali Sumatra Java las islas que hablamos ahora Zumbawa como era Zumbawa o sea que sí que tiene bastante tiene parte también de de Borneo o sea que es un país que madre mía también parte de Timor o sea que un país con mucha vocación insular bueno pues ahí entre medias en ese estrecho justo en el medio está el Krakatoa pues la isla estaba la isla de Krakatoa estaba bueno estaba la isla de Krakatoa que estaban sobre una antigua caldera que ya apuntaba que ahí había algo sí señor y bueno digamos que ahí se junta todo este es otro estratovolcán como el anterior que son los más peligrosos de todos y bueno y además está bueno está en un cruce de todo y se dan las condiciones perfectas para que ocurra lo que ocurrió en 1883 y que ya había ocurrido muchas veces y va a volver a ocurrir a no más tardar en unos cuantos cientos de años o sea de hecho creo que ahora mismo el Krakatoa que ahora que se llama como se llama el hijo de Krakatoa el hijo de Krakatoa que sigue dando guerra el te ha salido ahí venga hay erupciones que no para no no ha crecido no sé cuánto había crecido en plan ciento y pico metros en cosa de 20 años o sea que es brutal es el volcán que más crece de todo el mundo no me digas es una flipada alucinante bueno pues en 1883 bueno pues ahí va a suceder esto que vamos a ver de qué va bueno así por poner el antecedente la primera erupción el 20 de mayo hasta entonces era una isla formada por tres montañas así literal nadie pensaba que aquello era un volcán ni nada o no se tenían por lo menos los europeos claro sería una caldera submarina con tres picos que sobresalían claro y no mostraba nada parece que había estado cientos de años en silencio y bueno pues ahora veremos que eso también va a influir bueno pues la primera erupción cuando se dice ostras esto es un volcán el 20 de mayo ya había habido temblores que no sabían de dónde venían etcétera etcétera y el 20 de mayo a las 10 de la mañana la primera erupción además una erupción bastante violenta en plan explosivo tal y cual de una de las islas vale bueno pues o sea una de las islas una de las montañas son tres ¿no? una de los extremos entre la erupción vale bueno pues parece que se calma etcétera bueno y después de toda aquella violencia que había sido había puesto en espanto a toda la gente en plan de qué narices está pasando hay que decir que toda esa zona era perteneciente a eran colonias holandesas con lo cual toda esa zona estaba llena de puertos ciudades holandesas y hay muchos testigos claro y hay que ver con el contrario que hablábamos del támbora que fue en el año 16 después de las guerras napoleónicas donde nadie está prestando atención a esas regiones en Europa siempre hablando desde el punto de vista europeo ojo somos muy eurocéntricos como dicen sin embargo en el año 83 estamos en plena vorágine colonizadora o sea como es la Europa ilustrada la Europa que tiene ese concepto de que tiene que civilizar el planeta y claro en esas regiones pues aparte de lo que sería una administración colonial pues había científicos y digamos gente ilustrada que estaba viendo aquello con ojos digamos para un poco describir lo que está sucediendo efectivamente y vamos después de esta erupción pues mandan incluso a expertos a geólogos allí a ver qué es lo que pasa etcétera y bueno van allí y sacan fotos en fin estudian todo eso y parece que calma aquello claro no se sabe no sabían lo que se sabe todo ahora que ya tenemos mucha experiencia de muchas tortas y ya sabemos por dónde van los tiros y además tenemos más tecnología etcétera en fin total que bueno aquello se calma parece que no va a pasar nada más y bueno pues pasan meses tres meses y se llega al 27 de agosto a las 13 horas y creo que era domingo y bueno pues en el calendario de windows sí y entra erupción hay una segunda erupción y entra la segunda la segunda montañera que está en el medio hay múltiples erupciones o sea quiero decir múltiples explosiones etcétera nubes piroclásticas etcétera y tsunamis de hasta 40 metros de altura pero bueno todo esto durante todo el día y toda la madrugada del día siguiente pero lo gordo gordo lo curioso es eso es que cada explosión de esta generada porque si era una caldera volcánica lo que hacía era volar la capa que la cubría y acto seguido entraba el agua y te entraba en contacto con el magma claro aquello era como una explosión de vapor a escala brutal una escala apoteósica imaginemos que es una cámara magmática de pronto que queda al aire y entra el océano contra ella o sea que cogía lo que lo que hacía era aquí lo que se formaban podemos hablar más profundidad de esto pero se formaban unos tapones había estado cientos de años aquellos solidificándose pero la presión seguía hasta que ya no pudo más luego se mezcló una serie de de magma que era distinto a uno más profundo que era más caliente se mezcló creó unos gases aquello hizo saltar el tapón y encima del agua lo que hizo fue agravar todo aquello bueno hasta que se produce la explosión que después hablaremos los tsunamis aquí cuando decimos tsunamis de 40 metros de altura no es ninguna exageración porque es que hay un faro que ya no está no y es que a ver esto no es un tsunami como el de un terremoto que es una onda que mueve el agua y la eleva no aquí lo que estamos hablando es que el agua está cayendo sobre una cámara magmática y sale rebotada eso es en forma de vapor que ese vapor empuja al océano o sea es como una como es una máquina de vapor pero a una escala de dimensiones planetarias brutal bueno pues directamente hay un faro que desaparece o sea se sabe que el agua llegó a la altura del faro o sea a la altura de la parte superior del faro o sea es una locura y claro el faro solamente queda la base no queda nada más ahora hay un faro al lado del pero bueno lo gordo si todo esto parece poco y claro aquí hay muchos muertos obviamente o sea zonas que desaparecen zonas que desaparecen directamente bueno pues el 27 de agosto a las 10 de la mañana la mayor explosión registrada ¿verdad? el historia de la humanidad nunca se había registrado un sonido o sea un ruido más alto sí señor se calcula se calcula que bueno esta erupción está en nivel 6 no llega al nivel 7 de hecho la del tambora era 4 veces la de Krakatoa pero esta explosión este sonido es el mayor sonido registrado jamás dicen que dio 7 vueltas a la tierra madre mía y que duró o sea la onda duró 5 días o sea que no es ninguna tontería y que tuvo la potencia está la del 27 de agosto a las 10 de la mañana tuvo la potencia de entre 13.000 y 7.000 bombas de Hiroshima y 5.000 de equivalente a 5.000 bombas de Nagasaki y para que dice bueno y eso es mucho es poco bueno pues la mayor bomba jamás hecha os acordáis que hablamos de en la del peligro nuclear y no sé qué que comparamos las bombas y todo esto bueno pues os acordáis de la bomba SAR la redujeron de potencia bueno pues es la explosión se calcula que es 2,24 veces o sea 2,24 la bomba SAR rusa o sea que fijaos la potencia que tuvo esto que ni el ni el artefacto más destructivo creado por el hombre se acerca o sea es una locura y en un solo evento pum una explosión en fin una locura si si es tremendo estaba viendo aquí en una en youtube que hay el registro de una de estas ondas de una explosión y es que es brutal porque es que es como una onda expansiva pues que se acerca por el mar y por el y por el aire o sea es es tremendo si esto es un pequeño volcán pues que también explota y lo cogen en en ese momento justo y es es que es que hay un efecto que no que no se estaba hablando que es el tema de la nube piroclástica la nube piroclástica lo que tiene es que va a ras de suelo pero que pasa si llega al mar bueno pues como son aire aire caliente una parte pues bueno pues se detiene en el mar pero otra parte como son gases muy calientes pues digamos que va hace un efecto que va por encima del mar y a y a la misma velocidad es decir le da lo mismo que que sea mar o que sea tierra sigue avanzando de hecho se sabe que hubo vamos que la que esta nube piroclástica pudo avanzar incluso 20 y 30 kilómetros o sea por encima de la superficie marina vamos alucinante tuvo que ser espectacular pues calcula bueno para la gente que lo vivió alrededor pues no no debía ser muy bueno es que además Java y Sumatra son islas bastante pobladas o sea que que tuvo que o sea que que varias aldeas y demás del estrecho de Sundas las tuvo que llevar por delante se calcula bueno hay una isla que nos mató a todos o sea directamente una isla que está cercana creo que murieron 3000 personas allí solamente directamente ahí de lo que son las nubes piroclásticas de la explosión y todo eso por cierto la isla esta de Krakatoa está deshabitada pero o sea que no había poblaciones allí pero luego la mayoría de las víctimas que creo que eran 33.000 fueron por el tsunami que los tsunamis que pues acontecieron allí claro calcula no claro o sea devastó todas las costas creo que las explosiones y demás llegaron a registrarse en Batavia que es la actual Jakarta efectivamente que bonito nombre le pusieron de los países bajos de poner nombres de antiguas tribus germánicas o galas que luchan contra Roma que estaban a 160 creo que eran 160 kilómetros una cosa así pero pero luego es que la explosión se escuchó ya hemos dicho que dio vuelta o sea una cosa es que se quede registrado es decir que llegue la onda y se registre porque eso se puede hay aparatos para medirlo pero es que se escuchó en Perth fíjate en Australia en Australia se escuchó se escuchó en la isla esta donde dicen que está el avión este de como se llama la isla esta donde tienen los americanos la base ah Diego García exactamente que se escuchó ahí bueno de locos una locura pero esto es que esta explosión dice bueno y que supuso esta explosión esta explosión es que desapareció la isla y entonces pum realmente lo que hace es que manda la isla a la troposfera exactamente y que quedó lo único que quedó fue una de las montañas que no había en terreno erupción nada más fíjate las dos otras montañas de la isla desaparecieron no quedó nada más que y abajo se sabe que está la caldera y el hijo que ahí sigue dando guerra si si además hay vídeos en youtube que se puede ver ahí con un volcán hay más guerrero hay que ir soltando lava como si fuera vacilando o sea no es muy grande pero está ahí como muy activo el tío pues fíjate que es que es alucinante vamos que desaparezca una isla y leí o lo escuché por ahí que todo lo que movió todo lo que movió era como pues como haber cogido de la cantidad de de material que movió que desapareció de allí bueno era como haber llenado Manhattan con 60 metros de tierra o sea que pasada todo Manhattan toda la isla de Manhattan toda de tierra eso es lo que voló con aquella explosión que de hecho muchas de esas cenizas llegaron hasta hasta la tropósfera que es una capa de la atmósfera bastante estable y claro empezaron a moverse debido a la a la corriente del chorro la jet stream y por eso se descubrió esta corriente simplemente porque hicieron como la o sea simplemente claro los científicos que hay ahí vieron como se iban moviendo esas cenizas y vieron que existía una corriente en la atmósfera que circunvalaba al planeta es verdad y sí fue muy gracias a las cenizas del Krakatoa que llegaron tan alto que las enganchó esta corriente y bueno y vamos se veía en Buenos Aires y tal o sea que lo veían todo aquello bueno pues creo que también algún barco sufre sus consecuencias yo siempre tengo la imagen esa de un de un pequeño cañonero colonial holandés ahí entre las palmeras y sí que se lo llevó por delante a algún tsunami y lo estampó en las selvas una cosa bestial y en el mundo del arte también aquí se habla porque algunas teorías dicen que bueno que los cielos rojizos y todo eso pues hicieron que Munch pues pintara el grito y todas estas cosas bueno eso también se habla en el támbora con Tarner con los atardeceres rojos pero en cierto modo es cierto porque tantas partículas o sea yo ahora mismo nosotros que vivimos en Madrid yo por ejemplo hoy estaba viendo atardecer desde mi habitación y era espectacular o sea era un rojo espectacular claro son las partículas de la contaminación que realmente filtran la luz del sol y la que le hace mucho más rojiza lo que realmente se llama roja y violeta entonces si en esa época que no existía tanta contaminación que los atardeceres eran mucho más pues más normal es un oscurecimiento más normal no era si no está muy nuboso el cielo que refleje la luz del sol y tal pues no serían tan rojizos pero si estaban tan llenos de partículas de esa contaminación volcánica y demás claro tenían que ser espectaculares o sea es algo que nunca habían visto que no solían ver muy habitualmente y que puede que los artistas realmente lo plasmaran salvo que fuera Legolas y dijera se ha derramado sangre en fin bueno pues es que parece que no pero los efectos de este volcán de esta erupción pues fueron o esta voladura porque no sé cómo calificarla duraron 5 años no es ninguna tontería 5 añitos se estima o sea que no es poco no no o Indonesia que sorpresas da pues y fíjate allí creo que está el Toba ¿no? si el Toba el Támbora y el Krakatoa y alguno más que seguro que nos dejamos en Bali hay otro que está ahí dando guerra el Pinatubo creo que estaba en Filipinas ese se cargó una base americana creo ese lo guardamos para cagadas o para grandes trolls o algo así cuando estaba viendo los aviones que había destruido el Vesubio y tal digo pero cómo puede ser que los volcanes destruyan aviones y estoy buscando ahí de pronto me encuentro ahí un DC-10 ahí con el culo plantado en el suelo con el tren de aterrizaje delantero para arriba del Pinatubo que la había enganchado una bomba no no la había llenado de cenizas y como las cenizas volcánicas en el fondo es roca entonces cuando tienes una capa muy grande ceden y claro el avión cargado de cenizas hizo pum y plantó el culo en el suelo claro bueno os acordáis del volcán este de de Islandia que vamos que es impronunciable paso de pronunciarlo pero el eufalusi el eufalusi el ya flujo o algo así no sé bueno bueno pues que interrumpió el tráfico aéreo consecuencias directas después tuvo en el fútbol pero eso será cuestión de hablarlo con unas cervezas bueno creo que hemos llegado al final nos guardamos para las siguientes ediciones si hombre vamos a ir con más tragedias y más burradas de estas exactamente bueno a ver que tal recibimiento tiene igual la gente dice pero que hacéis no os metéis en eso no tenéis ni idea bueno nos da lo mismo si es que nos encanta esto vamos a pasar a la parte de bibliografía ¿te parece? venga pues vamos con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina bueno aquí por supuesto vamos a recomendar la película Pompeya de Keith Harrington pues no pues no es una porquería no 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 pese a cual es la moderna la que sale George Nieve es horrible sí es horrible es muy muy mala o sea es una pena porque hay buenos actores pero muy dura tío durísima yo la vi ya después de meses que me la estaban ofreciendo no sé si era Netflix o quién y dije me apetece ver Escoria y ya pues demasiado Escoria es tan mala que casi dan ganas de reírse yo recomiendo un viaje a Pompeya eso sí importante o sea de bibliografía antes que ver la película viajar porque merece mucho la pena yo estuve y es una de esas cosas que no te fraude yo estuve fui en plan pues eso con unos amigos pero fue como un rollo no viaje organizado mis padres también fueron de viaje organizado y estuvieron dos o tres horas así muy rápidas sino echar una tarde o un día y merece la pena y muchísimo pero muchísimo bueno pues uno de los sitios a visitar antes de que vuelva a eruptar un viajecito a Nápoles y luego ya si te animas te subes al Vesubio que yo también subí estuve ahí triscando por la colada de lava del 44 y luego me hice los 200 metros ahí de subida 200 metros en vertical ojo de subida al cráter ah si si a ver donde donde la mafia tira a los que a los que se le ponen en contra eso es lo que dicen en Nápoles que ahí están todos los desaparecidos de la mafia en el cráter del Vesubio joder son sacrificios para el dios volcán para el dios volcán si bueno vamos a empezar con que a ver tenemos aquí un libro de un clásico Geoffrey Parker si el siglo maldito que este libro habla sobre todo además muy desde el punto de vista climático y de la pequeña edad de hielo y como influyó en el mundo es lo que estamos hablando más o menos en este Histocast de como los cambios climáticos y estas nuevas situaciones pues influyeron en el devenir de la historia y por ejemplo es muy ilustrativo pues eso se pensó sobre España de como las grandes sequías o los periodos fríos pues influían en que hubiera más o menos población disponible pues para la guerra o para cualquier otra acción también habla de Inglaterra en la guerra civil de como influyó y sobre todo la guerra a los 30 años también en otras partes del mundo habla muchísimo de China de Sudamérica y demás y de verdad es que relaciona muy bien los eventos a mí es un libro que me gustó mucho y ves la historia desde otro punto de vista que no se suele ver bueno pues tenemos otro que hemos mencionado antes que se llama los efectos de España en España del terremoto del Igua de José Manuel Martínez Solares lo has mencionado está editado por el Ministerio de Fomento exacto es un PDF gratuito que te puedes descargar en internet de la página del Ministerio de Fomento y la verdad es que es un monográfico que claro sobre todo el gran interés es que tiene todas estas relaciones ¿os acordáis del cuestionario que dijimos que había hecho Fernando VI a todas las localidades de España sobre los efectos del terremoto? pues aquí están todas las respuestas de todas las localidades y cómo explican en cada una los efectos que tuvieron la verdad es que es un documento que si eres aficionado sobre todo a la historia y ver cómo en aquella época se daba esa información digamos tan ilustrada pues es muy interesante bueno pues ver ahí qué ocurre en tu localidad en aquel momento bueno y tenemos otro clásico entre los clásicos de Jared Diamond o Diamond no sé bueno el señor Jared el señor Jared además es geógrafo como nosotros sí señor colapso se hizo se hizo además famoso con el libro de armas germes y acero que hace como una especie de ensayo diciendo que por qué los europeos siendo unos tipos que simplemente se destacaban por haber sobrevivido a la peste negra habían logrado digamos conquistar el mundo imponer su cultura a gente de por ejemplo Nueva Guinea que habían sido los herederos de una gran tradición de gente que era digamos la perfección evolutiva en su medio del hijo del mejor cazador de varias generaciones o sea digamos esa era la idea más o menos y la verdad es que era bastante buena y en colapso lo que hace es hacer esa relación pero con distintas civilizaciones porque algunas han triunfado y otras no y aquí también lo que hace sobre todo mención que a mí me gustó mucho es esta que hablábamos de la pequeña edad de hielo de esa Groenlandia vikinga de cómo colapsó esa civilización también hace pues referencias a las civilizaciones sudamericanas y demás y también influye mucho pues los cambios climáticos y habla de ellos bueno pues la verdad es que de este hombre recomendable casi todo muy bien muy bien bueno que también leemos otras cosas que no son de batallas bueno pues hemos llegado al final no queremos despedirnos sin antes pues dar las gracias a bueno a los mecenas que hacen que todo esto pues lo podamos llevar de la mejor manera posible y especialmente a NG NG Paloma Hernández y Daniel que nos han bueno pues nos han producido este programa bueno vamos a despedirnos David vamos a despedirnos ya sabéis que a David lo podéis encontrar como arroba David Nagan en Twitter y a veces hablo y respondo y todo una fase muy turbulenta de mi vida espero que no como un strato volcán no no hombre pero veo referencias a los chinuki eso sí eso sí las veo bueno y el que les habla arroba gojix barra bajas al duero en Twitter y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter Facebook Google Plus Pinterest tenemos el canal de Telegram y un canal en Youtube y cualquier cosa que necesitéis estamos en instocast.com así que chicos o David al despedirte bueno pues nada hasta la próxima a ver que tal este cambio de tercio eso venga siempre fidelis chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video.